¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos! ¡Llegó el martes! ¡Estamos en vivo en este segundo día de la semana! Me corté el pelo, no sé si saben, no, pues por ahí usted dice que se achicó la cabeza. No, perfecto, señoras y señores. No, me corté el pelo, no, pues... ¡Señoras y señores! ¿Qué se te va a achicar la cabeza? ¡Señoras y señores! ¡Hoy programó en el de Bailando por un Sueño! Quedan 20 parejas en Bailando por un Sueño 2007. Ayer dejaron de concursar Carolina Oltre y Nicolás Tatioli. ¡Sexta ronda con el ritmo mambo! Ya comenzó, bailaron tres parejas. Quedan 17 parejas. ¿Hoy van a bailar? No sé hasta qué hora vamos a ir. ¡Nueve parejas van a bailar hoy, sí, señores! Hasta acá el puntaje más alto para Liz Solari. Daniel Mesa Sánchez con 25. 21 para Ileana Calabro y Maximiliano Diorio. Se fue recaliente Ileana Calabro ayer, ¿eh? ¡Sí, por el puntaje! Y Gustavo Guillén y Abigail Pereira con 20. Hoy van a estar bailando... Catherine Fulop, Rocío Marengo, Daniel Agostini, Juana Repeto. Hay una novedad con la Ileana Barrios que ya se van a enterar. ¿Qué pasó? Victoria Oneto, Rocío Guirao Díaz, Soledad Fandiño y la señora Nina Piloso. ¡Vamos, sí, vamos! Señores, bueno, vamos a comenzar. Ya las chicas hicieron la foto de Playboy, las queremos ver, ¿eh? Bueno, señoras y señores, presentamos al jurado. Y el aplauso para la diosa argentina, la señora Graciela Alfano. ¡Vamos, Graciela! ¡Vamos, por Dios! ¡Qué vestido de Roberto Piazza! ¡Vamos, Roberto Piazza! ¡Y el aplauso para el señor Jorge Lafauce! ¡Y la fauce, ya, sí, votó! ¡Viva extraordinaria argentina, la señora Moria Kazán! ¡Incomputible! ¡Vamos, Moria, y que hable los giles! ¡Y, señoras y señores, preside el jurado, el señor Gerardo Sofo Ove! ¡Hola, Gerardo! ¡Ponómeno! ¡Maestro! ¡Bienvenido! ¡Bravo, Sofo! ¡Qué grande, qué lindo, Getra! ¡Me encanta el saco, me encanta el saco! ¡Señoras y señores, vamos con todo hoy, eh! ¡Hoy venimos con todo! ¡Azul, Marcelo! ¡Nueve parejas tienen que bailar! Y hay una novedad importante con la Hiena Barrio, que ya se la ve así. ¿Qué pasó? Las chicas... Hay una novedad importante, a ustedes les gusta el chirlo, y bueno, ya se van a enterar. ¡Señoras y señores, aquí arranca Bailando por un Sueño 2007, ¡vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Qué bárbaro! ¡Hola! ¿Es un Paco Loco? ¡Guapo! ¡Diosas! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Somos un torneo, febrero y dejaste de luz, de corona y mañana! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Sí, I'm going bananas! ¡Bravo, chicas! ¡Vamos a presentar la primera pareja de esta noche! ¡Y atención! ¡Porque hay una novedad importante con Rodrigo Lleguiena Barrios! ¡Pero bueno, bueno! ¡Dencio! ¡Un ratito les voy a contar! ¡Las chicas están muy ansiosas! ¡Uy, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a ver chirlos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar la primera pareja de esta noche! ¡El Soñadores de Capilla del Monte Córdoba! ¡Tiene 25 años! ¡Es profesor de folclore! ¡Su sueño es conseguir un mamógrafo para el hospital! ¡Doctor Américo Luqui! ¡Ya que no cuenta con ningún tipo de aparato para detectar este tipo de enfermedades cancerígenas! ¡Y va a bailar con la diosa de Venezuela! ¡Por más que Chávez saque los canales de televisión, se quede con las compañías argentinas! ¡Qué! ¡Nosotros nos quedamos con esta, Chávez! ¡Y no te la vamos a devolver! ¡No, no! ¡No te felices, Chávez! ¡No es una empresa, pero es un monumento que nos quedamos acá! ¡Señoras y señores! ¡Presentamos la primera pareja de esta noche! ¡De Capilla del Monte Córdoba! ¡Rodrigo Esmeya! ¡Y el bombón venezolano! ¡Caterin Fulón! ¡Vamos, Caterin! ¡Vamos, Caterin! ¡Vamos, mamá! ¡Bravo! ¡Aguante, Dalmine! ¡No, no, no! ¡Aguante, Villa Dalmine! ¡Vamos, Violeta! ¡Grande, Oba! ¡Vamos, Violentina! ¡Sí! ¡Vá, vea, vea, vea! ¡Ahora te lo pido por Dios! ¡El pelito es importante! ¡El pelito empagleazo, ¿no? ¡Diego empagleazo! ¡Epa, negro! ¿Qué pasa? ¡Ahí está, Dieguito empagleazo! ¿Y qué pasa? ¿Pero qué le va a decir? ¡Viene el corte de pelo! ¡Más nene! ¡Te pedí una onda colegio! ¡No! ¡No! ¡Ya veo! ¡La adulta! ¡La mía es vaca! ¡Exactamente! ¡Ahí está! ¡Divino te ves divino! ¡Una vueltita, por favor! ¡Está muy triste, está muy triste! ¡Hasta mi casa! ¡No, por favor! ¡Estoy... ¡No, no! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡A ver, muchachos! ¿Ustedes vieron la flor? ¡Qué flor! ¡Qué flor! ¡Chicos! ¡Flor de qué! ¡No! ¡No, no, no! ¡No esa flor, idiota! ¡La flor acá! ¡Viste en la cabeza! ¡No! ¡No, que es la flor acá! ¡Che! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa que tiene la cosa acá! ¡No la vi bien! ¡Espectacular! ¡Viste, qué linda la flor! ¡La pestañita! ¡Hoy te veo triste porque como nos taparon la cola! ¡Sí, qué pasa que les tapan la cola, chicos! ¡Vamos! ¡A ver si Lana y José Luis! ¡Sí, claro! ¡No, pero es así el mambo, José Luis la tiene clara! ¡Es así, es así! ¡Pero desfila un poquito, Cateri, por favor! ¡Bravo! ¡Vamos, qué finita! ¡Vamos, qué finita! ¡Hay que poner ventiladores como los de Loco Mía, viste! ¡Yo se lo saco! ¡Señores! ¡Dale esto! ¡Hoy sí, viste las pestañitas de Magda! ¡Las pestañitas impresionadas! ¡Que me maquilló Mavia Autino divina! ¡Mira, ellas están ahí tan bellas! ¡Mavia Autino! ¡Alejandro Lucheta para Diego y... ¡Diego y Pagliazoma! ¡Y Miguelito Romano! ¡Y Miguelito Romano, espectacular! ¡Va a venir, va a venir! ¡Va a venir! ¡A la que iba a traer, de verdad! ¿Estás con algo en el pecho o no? ¡No, no, no! A la que iba a traer era Melita Vargas, la estuve llamando. Lo que pasa es que anda con Bronquiti. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pregúntale ahí a la Fauci que le dijeron que yo la estuve llamando. ¡No, la Fauci! ¡Jorgito! Sí, mi amor. Que yo estuve llamando a Melita para traerla, porque como a esto es un honor... Escuché, estuve con ella en el Teatro Margarita. ¡Señores, Katy, te queremos! ¡El grito de la gente! Estuve con eso. ¡Vamos, vamos, que tenemos nueve parejas, tenemos... ¡Katy, Katy, todo de la escuela de Laura Fidalgo! Te decía que estuve con Melita Vargas, la encontré el domingo en el Teatro Margarita Girgo, donde están Kane y Arte, y me dijo que tú la habías llamado. Claro, porque estuvimos viendo qué rico mambo la película, y bueno, que teníamos que tenerte acá, y ahí está todas mis fans. Ahí están todas las fanáticas, mirá, Katherine, te queremos. Katherine, te par... ¡No! ¡Qué grande! Ya está la gente de Castela aliento de acá. Y bueno, señoras y señores, vamos, Rodrigo, vamos, Katy. Queremos ver bailar el mambo. ¡Vamos, por favor! Señoras y señores, arranca el mambo. Ahí está Gustavo, el coach, atentamente, diciendo... Bueno, dejá de hablar, dale, dale, empezá a bailar. Señoras y señores, se viene el mambo. Primera para ir, claro. Rodrigo Esmecia, Katherine, Fulop. Hoy hay nueve parejas y preparate porque hay una novedad importante hoy. Rodrigo Esmecia, Katherine, Fulop, bailan el mambo. ¡Música maestro! ¡Mambo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Oh, bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Sacude, negra! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Pisame y decime, Marti! ¡Eso! ¡Vamos, Marti! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Oh, bueno! Como las abujas del reloj ¡Qué apertura de pierna, por Dios! ¡Espectacular! ¡Qué baile! ¡Un despertador! Pensé que, por Dios, guarda la flor, muchachos ¡Señores! ¡Espectacular! ¡Qué bueno eso de... ¡Tac! ¡Claro! ¡Igual, eh! ¡No me sigas! ¡Señoras! ¡Sí, señores! Vamos a ver qué dice el jurado En esta noche de Mambo, la segunda Jurado que ayer arrancó Más duro que otros días Vamos a ver cómo viene hoy Se quedó caliente, Ileana Calabró Sí, quedó mal Se fue mal la noche Bueno, señores, señores, vamos a ver ¿Qué puntaje le ponen? A Rodrigo Esmecia, de Capizas del Monte Córdoba Y a la señora Catherine Fulop, de Caracas, Venezuela La señora Graciela Elfano Vamos, Greg Hola, Katy, hola, Rodrigo ¿Cómo están? Están preciosos, realmente siempre felicitaciones Al equipo, al equipo divino De todo lo que es vestuario Que los han gamado Me encantó, unificados y con todos los volados Gustavo, Gustavo Coach ¿Cómo va? Bueno, sí, es Mambo, ¿no? Me gustan los enlaces, me gustan los giros Me gusta cuando se marca el Mambo Cuando se marca la síncopa Que es el tiempo débil que está acentuado Me gusta cuando hay los silencios Pero para marcar el ritmo Por momentos, realmente los veía que lo ibas dejando Un poquito, Katy Se te ibas quedando Bueno, él sí lo marcó Porque, bueno, tal vez el Mambo es más fácil para vos Realmente me gustó mucho Ojo con los trucos Porque este tipo de baile está mejor cuando no tiene truco Yo siento que los paran Aunque el truco final fue extraordinario La nota para esta pareja El puntaje igual Felicitaciones, Andivinos Es un... ¡Ocho! ¡Un ocho! ¡Un ocho! ¡Un tomo! ¡Nada! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Mirá cómo vuelve con tomo, eh! ¡Ocho, ocho, ocho! 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 ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¿Qué pasó? Impresionante La barra del ocho, diría Riverito ¡Ocho, ocho, ocho! Señales Vamos a ver el puntaje El señor Jorge Lafauci Presentado por Camisa Perfecta Leu ¡No! ¡No! Jorge Que no se arrugan Eh... Bueno Eh... Señora Fulop Señores Mela Eh... Yo No lo vi muy logrado este mambo Me sorprende porque Ella tiene un cuerpo de mambo Muy caribe Con mucha sabrosura Pero vi que Era un poco lentón Como que los trucos No se llevaron bien Salvo en el final Como que caminaron la pista Y lo que sobre todo Me sorprendió Siendo del Caribe Y lo mismo de su compañero Que es un bailarín Es el poco movimiento de caderas Porque precisamente el mambo Surgió Porque los negros que iban Engrillados En los pies Movían mucho las caderas En el barco Los congoleses O congoleños Y entonces ahí Empezó el baile del mambo Lo vi como un poco quedado Dentro de la destreza Que esta pareja Nos tiene acostumbrados Para mí esta vez es un Cuatro ¡Cuatro! No, cuatro Perdón Y silbidos Silbidos de la popular No, le quiero decir A los carteles de la popular Que Katerin va con C No con K No es Katerin Gepur Es Katerin Fulop Bueno, pero ellos no quieren contar Son quineristas Son quineristas Señores cuatro ¿Qué? Doce hasta acá Se viene el voto De la señora Moria Kazan Diva absoluta Ay, gracias Marcelo Te quiero Te cortaste el penito Me ven Estás más chiquito Es verdad Como de colegio Bueno, Katy Rodrigo Gustavo Orquesta Bienvenidos a la pista Bueno, Katy Ante todo quiero decir Que estoy un poco Me siento defraudada por vos Pero no por el baile Que tampoco me gustó mucho Sino por unas declaraciones tuyas En una revista Donde dijiste que el jurado No sabía No sabía mucho Sino que se manejaba por emociones Yo te quiero decir Que en mi caso Sí, yo sé No, no, no No, pero eso fue lo que yo leí Pero de cualquier manera Yo te quiero decir Que en mi caso Sí sé Sé de técnica Y estudié 10 años Pero sé no, Tamoria Que tú sabes Ok, gracias Lo hubieses dicho O hubieras aclarado No, no, no Pero se ve que O tomaron una frase Porque Oh, bueno, bueno Como yo te di una muy bienvenida A la revista Regalándote una prenda Me pareció que tu devolución No era muy grata Simplemente te lo quiero decir No, no Pero yo sé que tú sabes Ah, bueno, gracias Qué bueno hubieses dicho Que se lo hubieses dicho A los periodistas Claro, pero no sé Porque últimamente no di ninguna nota Ah, bueno Eso es lo raro Leí otra Soy de Sara Gégo yo Bueno, pasado esto Me aburrió un poco este mambo Gustavo No me gustó No me gustó Porque tuvo algunas pausas No vi precisión en la pareja Sí, los trucos de Katherine Estuvieron muy bien logrados Pero a ella la vi medio insegura No disfrutando de este ritmo Y el compañero Valga la redundancia Siempre acompaña bien Pero no vi Vi la pareja deslucida Y ese mambo efusivo Que yo pensaba ver En una latina Con el cuerpo Y la bomba Que es la señora Full Up Lo sentí como muy light O sea, no es No me llegó Esta vez Para mí esta pareja Hoy Merece este puntaje ¡Siete! Señores Diecinueve Hasta acá No, no Si viene el voto secreto El señor Gerardo Sofovich Vamos Gerardo Vamos Gerardo Duro, duro Recojo un poco De las opiniones De todos mis colegas Como siempre me toca Ser el último Y muchas veces coincidimos Igual te quiero aclarar Moria En defensa de Cati Que no es la primera vez Que nos adjudican A cualquiera de nosotros Declaraciones que no hacemos Así que seguramente Vamos a Vamos a abrirle un crédito Me dolió en el sentido De que yo le di Una muy bienvenida A la revista No, pero me imagino que sí Me pareció desagradecida Moria Pero en ningún momento Me referí como A que ustedes fueran Ignorantes en el tema Yo también Lo que digo Que a lo mejor De ahí lo tomaron Si bien no recuerdo Es que también La votación Es muy por la impresión Que te da Porque yo a veces Voy al teatro Y veo una obra Y digo ¡Ay! Que triste que era Porque algo de la obra A lo mejor me recordó Algo de mi vida triste Porque es la impresión Que a ti te da Pero no porque yo No sepa de teatro Y a lo mejor Era para reírse ¿Entiendes? Yo nunca quise decir Que ustedes fueran Ignorantes en el tema Claro, seguramente Estuvo descontextuado Está todo bien Pero te lo quiero aclarar Corazón, imagínate Lo menos que yo quiero Imagínate Es ofenderlos a ustedes No, no es una ofensa Simplemente yo no me sentí ofendida No, y menos a ti Simplemente es algo que leo Y te lo digo Que me pareció Y menos a ti Que has sido una persona Maravillosa conmigo Desde que nos conocemos Stop Stop De todas maneras Yo lo dije también En la edición anterior De Bailando Yo además de considerar La técnica Si me guío por las impresiones Lo dije desde la primera vez Creo que el público Pero eso no quiere decir Que no sepas Ni yo quiero decir Que no lo sepas No, está bien Como que no hay una Eso lo doy por superado Cati Ok Pero te digo Que el jurado vote Por impresión Creo que también es importante Muy importante Y más si es de alguien Que sabe Porque somos todas personas Que tenemos contacto De muchos años Con el público Y tratamos de ponernos También en el lugar Del público Pero por supuesto Yo muchas veces perdono Al contrario Yo soy Creo que el que más tendencia Tiene del jurado A perdonar las fallas técnicas Si bien Creo que tengo una experiencia De tantos años En el musical Que sé todo Lo que hay que saber Pero me guío Por la impresión Que dan Pero estamos aclarando Un montón de cosas Creo que de cualquier manera Vienen bien A lo que sigue Del certamen Y mi puntaje Me la pusieron al revés Si me estoy dando cuenta No se la pongan No, no, no Digo Se la pusieron al revés Sí, que me la pongan Que me la pongan bien Cuando se la pongan Que se la pongan bien Perfecto Señores Boto secreto Ahí de Gerardo 19 puntos Para Catherine Fulop Rodrigo Pella Hoy como a veces veo Que le hacen atenciones A nuestro jurado Les traigo un regalito A todos los del jurado ¿Puedo darse? Sí, señores Vinimos con regalos Hay que tenerlos antes Maquillaje Para mis chicas Y para Nosotros Las chicas de los chicos Entréguelo por favor Señores El maquillaje ¿De dónde la agarrabas? ¿Qué pasa? Señores A ver Qué grande Vamos con los regalos Y si es Morphe Te digo mejor No, porque no Te digo hasta ahora Le entro hasta el maquillaje De un nombre impresionante Señores ¿Y albondoco? Oiga, qué lindo Y Graciela Baca también Qué lindo Y se abraza Bueno, bueno, bueno Bueno, epa, epa Bueno, señores Un aplauso Para la señora Catherine Fulop Pilla del monte Y vamos por este mamógrafo Vamos Un tropezón No es una caída Perfecto Vamos, todavía Mi barra brava Vamos, todavía Señores 19 puntos Para Catherine Fulop Rodrigo Mella ¿Alguna vez pensaste Que te iba a salir gratis Tener DirecTV? Se ha fallado 0810 333 2222 Conectate Están las chicas de DirecTV Que te conectan ahí Y te la ponen correctamente Si pagás con tarjeta de crédito Te regalan la instalación Movie City por un mes Toda la Liga Española de Fútbol Está bárbara La Liga Española Viste el Barcelona El Real Madrid El Sevilla En exclusiva Tenemos la Liga Española En DirecTV Te damos calidad de imagen Sonido digital Con más de 170 canales Si querés ver el clásico El otro día Racing Independiente También Espectacular Un clásico bárbaro Videoclum En pantalla Se llama al 0810 333 2222 Y aprovecha Que te dan la mejor televisión Y que te regalan la instalación DirecTV Señoras y señores Hasta acá Puntajes raros Para esta ronda de Mambo ¿Por qué? Y hoy hay una novedad importante Con Rodrigo Laiera Barrio Señoras y señores Hasta acá Liz Solari 25 puntos Con Daniel Mesa Sánchez Lo más alto Lo más bajo Sorprendentemente Caterin Fulopi Y Rodrigo Esmeya con 19 Señoras y señores Presentamos la segunda pareja De esta noche El Soñadores de Paraná Entre Ríos Tiene 27 años Trabaja Realizando espectáculos Para chicos Ayer Zafaron Fueron salvados Por el jurado Y siguen bailando Por un sueño El sueño de él Es ayudar a la fundación FAER Formada por padres De chicos con leucemia Y va a bailar Con esta diosa Actriz De todo Diosa escultural Argentina Acá escultural En Chile Más cultural Todavía Señoras y señores Presentamos La segunda pareja De esta noche De Paraná Entre Ríos Iván González Cabrón Y la señorita Ro 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 Trajo el papel de la cocina La hechada de la Fiorentina Es grande ¿Cómo anda maestro? Señores, dos de las personas Que ayer zafaron, salvadas por el jurado Y ella dijo Ayer me quedé con una frase El día que me vaya hablo ¿Qué quiere decir? El día que se vaya de acá va a hablar Guarda el hilo, guarda el piojo López Hoy sobran las palabras Marley dice ahí Para que yo no sé leer bien Gracias jurado Hoy te digo Yo estaría bien con el jurado Te digo Porque esta semana es para estar bien Para tener maquillaje, tortas, carteles Porque viene durañón y media la cosa ¿Cómo está el jurado? Buenas noches ¿Cómo le va? Nosotros estamos dignos y felicitaciones a la pareja ¿Le puedo hacer una pregunta? Escuché que si no la salvaban Usted iba a hablar cosas del jurado Ayer A ver qué voy a decir Hablar cosas terribles Lo vi en la previa Yo también lo vi en la previa Con Carlitos Montes En el canal 14 Si me llego a ir Voy a hablar cosas del jurado Yo digo A la pipetua ¿Qué va a decir del jurado? Una botita, Rocío ¿Quieren que hable? ¿Cómo están los piqueteros? ¿Vinieron? ¿Vamos piqueteros? ¡Vamos piqueteros! No tengo canción Está chocha Tenemos que inventar una para los piqueteros Sí, claro ¿Qué va a decir del jurado? Con Nina Cuando no está Nina Ya saben que Rocío, Iván Buenando Es el mismo look Más o menos No está Nina Y cortar una calle con Rocío Perfecto, totalmente Volviendo, no quiero ¿Eh? Yo me sumo al piquete Vamos, se suma al piquete ¿Qué pasa con el jurado? No, yo dije eso Lo que pasa es que estoy enferma Estoy tomando unas pastillas Bueno Y Guarda que están cayendo Están haciendo mal esas pastillas ¿Qué están tomando? ¿Qué le dieron, chicos? ¿Qué pastillas? Estaba sentenciada Me agarran débil de espíritu Porque uno está sentenciada Y te sentís la peor de todas Te sentís señalada por las calles Y me sacan así Oh, vas por las calles Vos, sentenciada Oh, te tomás un bond Y el chofer te dice Oh, vos, ponés las monedas Vos, tocas el timbre Y te dice A vos no te abro Estás sentenciada Terrible Muy fea, muy fea De verdad, yo lo comenté En mi otra sentencia anterior ¿Ya tomaste pastillas En la anterior también, no? No, en esa estaba bien Pero bueno Yo vengo falladita De entrada No nos conocemos mucho Pero ya vos le entrás, claro Sí, entrada de nacimiento Bueno, le entró un presidente Cómo le va a entrar a Rocío Marengo O sea, te acordás Un ex presidente Le entraba a la patilla Y bueno, así que así estamos Bueno, no, pero del jurado nada entonces ¿Qué? ¿Otra pregunta? Venga vos ¿Qué va a decir del jurado? No, era No era nada No había nada para decir del jurado Bueno, si me buscan Bueno, si me buscan Si me está buscando Yo me defiendo ¿Pero cómo la buscan? ¿Qué le hicieron? ¿Qué puede decir? Si a ella la buscan La encuentran, ¿entendés? Saben dónde encontrarla, ¿entendés? Cuba y La Habana ¿Te acuerdas? No, seguro la y la Habana Como decía Diego Cuba y La Habana Nos cruzó No, seguro la y la Habana ¿Te acuerdas cuando Diego decía Saben dónde me encuentran Seguro la y la Habana En devoto Perfecto A mí me gusta contestar las preguntas Pregúntale a Gerardo Que me fue muy bien Cuando estuve en su programa Bien, Gerardo Tuve dos días seguidos ¿Cómo anduve con las preguntas? Soy buena Mejor que para baile seguro Ah, pregunta de interés general ¿Qué vas a decir del jurado? Bueno, es que No sé a qué me refería Cuando dije que iba a hablar Pero seguramente ¿Cómo zafás? ¿Cómo zafás? No, no, no Estrategia para zafar maravillosa No hay Si tengo que decir algo Quédense tranquilos Lo voy a decir Si me buscan Me van a encontrar Si la buscan La van a encontrar ¿A quién le dice? ¿Al jurado? ¿Sabés dónde va a ir a bailar? La cara de Gerardo Es como Un psicólogo Va a terminar bailando En una cajita musical ¿Te agarró miedo a Gerardo? Es que por un momento En algunos programas Sentí que me estaban provocando Me provocaban Y yo Con mi fundación Calladita Llegó un momento Y dije bueno Basta Hasta acá llegamos ¿Pero quién ha provocado? No sé ¿El jurado? ¿Quién? ¿En un programa? ¿Quién? ¿Qué te dije? ¿Pero quién? Éramos los cuatro en patota ¿Quiénes? ¿Quiénes provocaban A Rocío Marengo Para que haya dicho Para que dijera eso Si me provocan Hablo del jurado ¿Pero quién la está provocando? Quiero hablar así Del jurado Todo un bloque Ese jurado Bueno Pero por ejemplo Vamos Del señor Gerardo Sofobich Muy bien Muy bien Zafó Gerardo Y hay alegría Hay alegría Gerardo No está sentenciado Muy bien Gerardo Gerardo estaba temblando Es la señora Moria Casán Perdón Perdón Marcelo Otra más Que habla de mí Por favor Por favor Alguien que me Que me dé un alivio No quiero ver mi nombre Ni escuchar mi nombre Gracias Te quiero Hasta que se caiga La respeto Fueron críticas Súper constructivas Y todo lo que ella me decía Una semana Yo trataba de mejorar La otra La verdad que Estoy súper agradecida Gracias Moria Muy bien La Fauci La Fauci Críticas estrictas Pero lo respeto Es lo que hay Entonces Graciela Alfano Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Como es lo que hay en Chile con usted Lo mismo Con todo respeto Lo poco que resalta Es lo que hay Bueno Y con Graciela Es verdad que hay críticas Que me sonaron Como media personal Lo tengo que decir Es así Dígalo ¿El piquete está conmigo? Tengo Dije que tenía un par Después tengo que charlar Con la candidata Señores Vamos al baile Señores Ya está Listo Señores Bueno Me das el cartel Gracias Rocío Curado Dice acá Señores Se viene Atención Se viene El mambo Señores Se viene El mambo Atención Va a bailar Iván González Rocío Marengo Segunda pareja de esta noche Se viene El mambo Música Maestro Vamos Vamos Uno Dos Tres Tres Cinco Seis Siete Ocho Mambo Eso Bravo Eso Excelente Arriba Chile Qué bueno Diosa Eso Excelente Excelente Mambo Buena onda Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mambo Mambo Eso Señores El mambo De Rocío Marengo Iván González Cabrón Todo agarrado Estoy enferma Te juro Pero vamos Vamos Rocío Señores Señores No la busquen A Rocío Que la encuentra Señoras y señores Se viene la votación Atención que va a arrancar votando La señora Graciela Alfano Que sea Rocío Dijo Y demasiado severa conmigo Vamos a ver Señores Se viene la votación Vamos a ver Que le pone Graciela Alfano A Rocío Marengo Iván González Cabrol Vamos Grace Rocío Iván Nadia ¿Cómo estás? Bien Los veo muy bien Los dejo respirar Porque se han movido mucho Iván Muchas gracias por las remeras Que nos hiciste para Matías Y para mí Me encantaron Y Nadia Muchas gracias por las palabras Yo reconozco los gestos buenos Gracias Bueno Me gustó el mambo Está movido Estuvieron en ritmo Me gustó Nadia Que no pusiste tantos trucos Sino que pusiste los trucos Que están integrados al baile Y esto se mueve muy bien En el caso del mambo Porque tiene un ritmo determinado Y está bueno Que pare solamente En los silencios Que tiene que poner Veo que la pareja va mejorando Realmente día a día Estás más delgada Rocío Estás poniéndote muy muy en terreno Se nota que Nadia Te está entrenando muy bien Y como dice el señor Sofovich Esta es una excelente nota ¡Ocho! ¡Bravo! Silvieron ¡Ocho! ¿Viste vos que la criticabas A tu ex? No me quejé de la nota Conmigo son buenas Pero con los demás son Muchos mejores Ese es el tema Si ponen Lo que pasa Ro Es que hay gente Que baila muy bien acá Lo que estoy viendo Es que junto con Nadia Y con Iván Te están entrenando muy bien Y estás haciendo Performance cada vez mejores Eso que tenés que tomar De eso Que está bueno Hay chicas que bailan Realmente muy bien acá Pero venís mejorando Día a día Y te felicito Muy bien Muy bien señores Un ocho Se viene el voto El señor Jorge Lafauz Y ese momento terrible ¿Por qué? Porque te agarrabas acidez Y mal Elegías mal Y te tomabas leche De magnesia Phillips Es verdad Pero era laxante Acordate Terminaba toda la noche En el Biorzi Guarda con eso Señor Jorge Lafauz Señorita Marenco Señor González Cabrol Es una coreografía Bastante jugada Y difícil Para el mambo Porque no es un mambo tradicional Es un ambiente ballroom El mambo es más de a dos Él la lleva a ella Los hombros Él sostiene la mano derecha Le agarra la mano izquierda Y aparte Le toca el homóplato Y nunca los brazos Van hasta los hombros Pero esta es muy jugada Es muy movida Y creo que para no ser Bailarina Señor Lafauz La sacó bastante bien Lo mismo su partener Tuvo sensualidad Tuvo un ritmo Bastante movido Tuvo mucho movimiento Tuvo un ritmo Pegado al movimiento No se quedó En el movimiento puro ¿No? Un poco Por momentos Ella se quedó Con respecto a él Me pareció Cuando él bailaba Y ella lo seguía No en las escenas de a dos Sino en las escenas Cuando eran individuales Y creo que también Tuvieron un buen colorario Con ese truco Para mí esta pareja A ver Ay que duro Que poner Señores Un Cinco Bravo Señores Trece Hasta acá Sigue el voto De la señora Moria Casan Vamos Moria Rocío Iván Nadia Bienvenidos a la pista Bueno Me gustó este mambo Difícil Jugada al acorio Con unos stops También Que 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 frenan la pareja Yo les daría una recomendación Iván En los momentos Que estás Esperando un truco De la señora Marengo Se te nota Medio aterrado de cara En los momentos Del truco Después vendés bien Pero lo esperás Con una ansiedad Que te hace Ponerte serio Y eso A una pareja Que está haciendo un mambo Y está recorriendo la pista Quita Quita Un poco de De plus ¿No? Trato de cuidarla Sí, sí Claro, claro Mi amor Sí, pero transmitida Tu cara Un poco más de alegría Porque se te nota el terror Si se me cae Si no viene Si no viene Se me cae Rocío Estuviste divina Bien Estás mejorando muchísimo A mí me encanta esta pareja Yo creo mucho En esta pareja Están siempre estupendos Y Rocío Es una muy buena Luna Luna aplicada Que como ella dice A las indicaciones Que le hemos dado Ha venido evaluándolas Y ha crecido Vos siempre la acompañaste Muy bien Te corregiría también El truco primero Abrí un poco demasiado Las piernas Como pose En el primer truco ¿Eh? ¿Qué pasó Nadia? En el primer truco ¿Qué hizo? ¿Que levantó la pierna? Sí Abrió demasiado Las piernas O sea ¿Se lo pediste vos? Era la intención Sí, sí, sí Que la levante Lo más alto posible No, no, no Pero después En el pase Muy abierto El pase muy abierto Y quedaba una cosa Y quedaba una cosa antiestética Me quedaba toda Demasiado de frente Que no era muy estético Yo vengo bien Puede ser Pero como era de espalda De acá no sabía Yo vi el frente Y el frente fue medio antiestético De cualquier manera Me encantó la pareja Me encantó lo que dieron Y lo que proponen Para mí esta pareja Merece hoy Este puntaje Señores 22 hasta acá Voto secreto Del presidente Del jurado Señor Gerardo Sofovich Como me gusta Disentir De Moria De vez en cuando A mí me pareció La vi de frente Me pareció altamente estético La apertura Altamente estética Sí, sí Perfecto Y destaco Y destaco La limpieza De la bajada De ese truco Que era la primera bajada Realmente Fue una Fue muy limpia Son bajadas complicadas Y más cuando venía Tan abierta Como señaló Moria Yo voy a volver A la coreografía anterior Porque con el diálogo Que se entabló Con Katy Fulop Me faltó decir Que Y coincidimos Con los colegas Me pareció un poco confusa La coreografía planteada En lo que vimos de Katy En cambio Esta coreografía Me encantó Te felicito Nadia Te felicito a Nadia Porque hubo recorrido De pista De alguna manera Mencionó Lo del ballroom Jorge Y es cierto Recorrió en toda la pista Fue muy limpia La realización Y también Lo veo crecer Permanentemente Así que Mi puntaje Que se van a enterar Recién el viernes Señores Ahí está el voto Secreto de Gerardo 22 puntos Segundo Puntaje Más auto Cerra la foto Vamos eh Bravo A quien Al doctor Que me dio unas pastillas A Vicente Al doctor Al doctor Que Si que estaba muerta Y me dio unas pastillas A vos también Pero bien Bailaron bien Doctor Igual en el otro tema Hay que tratar La verde no La ropa Venga estaba mal de un pulmón Lo cambiamos Pide un pulmón Para la semana que viene No no La pastilla ¿Cómo? Para la semana que viene Otra pastilla Le mandamos el frasco doctor Para la semana que viene Perfecto Muy bien Señores El aplauso Rocío Marengo Y Juan González Segunda pareja de esta noche Hasta acá lo más alto Liz Solari Daniel Mesa Sánchez 25 Lo más bajo Catery Fulopo Rodrigo Esmecia Con 19 Hoy van a bailar Daniel Agostini Juana Repeto Rodrigo Laiera Barrios Que viene con una sorpresa Victoria Neto Rocío Guiraudía Soledad Fandinho Y la señora Nina Peloso Señores Señores Préstamo personal 24 horas de banco Galicia Lo tenés Tan rápido Y no vas a tener tiempo De desearlo Lo deseás Ya lo tenés Para poder hacer todo Lo que siempre deseaste El viaje de tus sueños Remodelar tu saca Comprarte un auto Es fácil Pedís el préstamo Hoy Y mañana Venimos del Banco Galicia Tomás Gil Tomás Tomás Acá tenés la guita Solicitá información Llamando al 0800 10 777 3333 O en www.igalicia.com Préstamo personal 24 horas de Banco Galicia Un compromiso Diario Señoras y señores Banco Galicia Presenta La tercera pareja De esta noche En la noche Vamos a los altos cohetes Los soñadores de corrientes Tiene 21 años Hoy la vimos en el programa Es Gerardo al mediodía Junto a Nazarena Vélez Ese encuentro de la ex Con la actual Me parece increíble Isa estudia ciencias económicas Baila en una academia De jazz tango y merengue Es reina nacional del carnaval Tiene Tiene Grandes aspiraciones Su sueño Es refaccionar Y ampliar El comedor pitivo Que alimenta niños Carenciados Helíacos y con diabetes Y él El líder de la movida tropical El que nos abrió la ventanita Hacia la música tropical Merece hoy Señores Presentamos La tercera pareja De esta noche Aquí están De corrientes Virginia Gallardo Y Daniel Agostini Vamos chicos Vamos 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 Es rojo Marquillo San Patacio Vamos Dani Es lindo que la gente se quiera Señoras y señores Hermoso Hermoso Rojo Es una manzanita ¿Cómo andan? Bienvenido ¿Cómo lo pasó hoy en el programa de Gerardo? ¿Al mediodía bien? Muy cómoda Qué raro no Encontrarse con la ex De la actual ¿No? No, no La pasé muy bien La verdad que Y más con Gerardo ¿Y qué tal Nazarena? ¿Bien? Bien, bien también ¿Tira buena onda? Toda la onda ¿Es la novia de él? ¿Nazarena es siempre tranquilo? ¿Sí? ¿Siempre tranquila? Sí, tranquila Tranquila Hasta que te pidan remis Guarda Está Nazarena Está Nazarena por ahí No, no, no Está Nazarena Está Nazarena Ahí la vimos Exactamente Mirá Está siempre espiando Qué celosa Baila, baila Esa siempre espiando Tras de una cortina ¿Sí está? ¿Nazana? Nazarena hoy la vi Que la agredió demasiado A la señorita Que está arrancando Está haciendo sus primeras armas ¿En qué? En esto de la competencia Y usted la trató En el programa de Gerardo La trató como ¿Qué haces querida? No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Nada El que haces querida sonó Medio así Es una chica que se está haciendo Y que merece todo el apoyo Así como Agostini le da el apoyo Como se lo dio a usted en su momento Ella está queriendo Queriendo introducirse Y usted ¿Qué hace nena? ¿Cómo andás? Le gustan los jugadores de fútbol Hay que ponerle más cariño Sí, hay que ponerle más sonido La verdad que sí Perfecto Uy, no, no Se le fue Nazarena a Agostini Igual Otra vez Pero ya te fuiste Otra vez Están haciendo lo mismo Y ya se le fue la otra vez Señores Se enojó otra vez Ahora se queda sin Osorio Sin Agostini Es un quilombo Señores No todas las chicas de Agostini No me quieren Quiero agradecer al fan club Que están todas conmigo Más allá de lo que pueda pasar No con Dani Vamos, todavía el fan club Las chicas la quieren La quieren a Virginia Bueno Señores Vamos a bailar Vamos a bailar Señores, vamos Ubicados para el Mambo Tercera pareja de esta noche Auspicia esta pareja Lotería Nacional Que el sábado 26 de mayo Va a realizar el sorteo Extraordinario De la grande de la Nacional Que tiene grandes sorpresas Señores Jugando con Lotería Nacional La plata que juega la gente Vuelve a la gente Lotería Nacional Lotería Nacional Presenta la tercera pareja De esta noche Virginia Gallardo Daniel Agostini Se viene el Mambo Música Maestro Vamos ¡Eso! Componte ¡Vamos! 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 ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Eso! ¡Señores, me cuantó! ¡Vamos! ¡El bambú! ¡Virginia Gallardo, Daniel Agostini! ¡Se viene la votación en la noche! ¡En que hay una novedad importante con Rodrigo Laíguera Barrios! ¡Señores! ¡Daniel Agostini, Virginia Gallardo! ¡Arrancamos el puntaje de la señora Graciela Alfaro! ¡Vamos! ¡Hola, Virginia! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Carlita! ¡Ay, antes que nada, Marce, tengo que poner... Tranquilizar a mi maquillador, el señor Oscar Mulet, que se me puso muy celoso por los regalos de Katy. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, por favor! Pero bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Bueno. Carla, Carla, me hubiera gustado menos truco. Me pusiste demasiados trucos, muchos ochos utilizados en el truco. El mambo no tiene tantos trucos, es my baile. Me hubiera gustado porque los para el truco. Llega un momento en que, y además, chicos, esto se los digo a todos los coreógrafos, estamos viendo demasiados trucos que son muy espectaculares. La gente dice, guau, pero pongamos uno por vez o dos, sobre todo en estos bailes que son más bailes. Si no, al final de esta temporada vamos a terminar hartos de los mismos trucos. Dale. Bueno, Virginia, no puedo decir nada de vos, sos impecable. Todo lo que es movimiento de cadera, de parte superior, de hombros, me encantó. Dani, me encanta, te estás desinhibiendo. Te estás moviendo las... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eso de... ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa! Quiero que te desates. ¿Cómo sería, Graciela? A ver, mirá. Mueva, Graciela, como jurado. Mirá. Mirá el movimiento. Y se van a escapar las locas, eh. Se van... Ahí, pelo, ahí está. Ahí... No. ¡Hora, moria! ¡Hora, moria! Vamos a sacar toda la cosa que Dani tiene, pero veo que estás avanzando cada día más. Los felicito. Me encanta, Dani. Cada día estás mejor. Muchísimas gracias. Resulta que es... ¡Ocho! ¡Bravo! Señores, se viene el voto del señor. Jorge Lafauzi. El Mambo lo puso de nuevo de moda dos películas, ¿no? Los Reyes del Mambo, donde no creo que bailara Antonio Bandera, que tenía un doble, y Dierte Dancing, donde bailó Patrizio Aice. Yo creo que este Mambo es como que me hubiera necesitado un doble en el caso de Agostini. Es decir, no es que no haya tenido gracia, picardía y movimiento, pero es un Mambo sui generis, que no es demasiado Mambo. Lo vi como que ella bailó y él la acompañó, pero más hicieron como... Ella es reina del carnaval correntino, como una comparsa del carnaval correntino. Una brillante comparsa del carnaval correntino. Pero creo que se quedaron en eso. Gracia, simpatía, ritmo, pero que no fue un Mambo. Fue como una corridita del salón con algunos logros y algunos buenos trucos. Así que para mí, lamentablemente, esta danza es un... No, 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 no. ¡Tres! ¡No fue de él! ¡Se confundió! ¡Deciado, Marcelo! Sí, Agostini bailó bien. ¡Tres! Me mataron, dale. No, muy duro. No, bien. Te bancamos, te bancamos. Demasiado. Acá te bancaron. Tres, bueno. Once hasta acá. Son nuestra, ¿qué dice? Capa correntina, Daniel y Virginia. Los carteles, sorpresa. Acá con el tres. Llevamos once puntos y se viene el voto. Con esos anteojitos ratoneros de la señora Moria Kazan. Se vuelve el loco. A ver. Daniel, ¿les gustan mis anteojitos? Me encanta. Daniel, Virginia, Carla, muy bienvenidos a la pista. A mí me gustó y me pareció jugada la corio y encontré que desde la actitud desde el comienzo estabas, empezaste muy bien vos, Daniel. Muy bien, con tus pasitos. Esos tres pasitos de comienzo y a compás ya te agregan un plus en mi puntaje. Porque es difícil meter esa cosita que le pusiste en el comienzo con esos tres pasitos. Ya me compró Agostini. Tu compañera es sensacional, es súper simpática. Tiene un gran desplazamiento y recorre muy bien la pista. Hubo enlaces, hubo actitud, hubo buen movimiento de torso. Yo te vi más suelto que otras veces. Esa cosa que te he visto. De tus brazos los empezaste a soltar. Y te vi más suelto que otras veces. Más atrevido. Más lanzado. Te falta un poquitito. No esperarla tanto. Porque durante cuatro vueltas le quisiste agarrar la mano y ella nunca te la dio. La desesperación, eras un chico tratando de agarrar la sortija en la calecita. No, no, no. Yo nunca pude creer las cuatro vueltitas de acá. La desesperación. Le pusiste la mano y ella nunca te la dio. Eras un chico tratando de agarrar, te juro. Pero muy bien, Agostina. Agostina. Agostina quiere decir algo, ¿qué? Eso se llama, en español se llama un apócope. Agostina de Virginia Agostina. Se llama un desfasaje mental mío. Gracias Gerardo, no te cuento. Es un apócope entre nombres y apellidos. Mi amor. No, quiero decir que, bueno, transmitile un poco más a tu cara de alegría. Pero, Daniel. Pero estás mejorando muchísimo. A mí la pareja me gusta. Yo creo en esta pareja y felicito a los que están superando. Así que mi puntaje es este. ¡Ocho! Señores, diecinueve hasta acá. Ponto secreto del señor Gerardo Zofovich. A ver, Gerardo. Yo como soy un señor mayor, tengo mis dudas. Porque hay un género musical que se llamó huaracha. La huaracha. Y para mí, el cumbanchero fue siempre una huaracha. ¿Qué decís vos, Carla? Sí, es un poco una mezcla. Claro, pero era la huaracha, ¿no? Es una palabra que creo que estoy trayendo desde el fondo de la historia. Pero, además fue un éxito muy grande, el cumbacumbacumbanchero. Pero era el género de la huaracha. Una huacha con hacha. Una huacha con bombacha, qué sé yo. Bueno, no empecemos a delirarnos, Moria. Un poco de humo. Sí, también. Sí, fue la coreografía jugada. Me pasó lo mismo. Me faltó el sabor de mambo, pero... Porque soy un señor grande y me acuerdo de la huaracha. Bueno, es el tema que nos dio la producción. Es el tema que le dio la producción, que le dimos nosotros. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. No estoy acusando a ninguna de las partes. Sí, 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 total. Bien, de todas maneras, yo también noto una mejoría en vos, Daniel. Estás moviendo el cuerpo. Estás moviendo el cuerpo. Tiene más gracia ella, es encantadora. Estás moviendo el cuerpo, pero un dos. ¿Eh? No, nada, nada. No te escuché. Estás moviendo el cuerpo, pero un dos. ¿Pero en qué? Un dos, un dos. Un dos. ¿Estás moviendo el cuerpo, pero un dos? No, un poquito más de dos te voy a poner. Señores, ahí está. Voto secreto. En realidad, voy a anticipar, cosa que no debería ser, que estoy dando un múltiplo de dos. Señores, ahí está el voto secreto. Diecinueve hasta acá. Vamos, Daniel. Bravo, Virginia, señores. Fuerte el aplauso, Daniel Agostini, Virginia Gallardo. Diecinueve, lo más bajo, hasta acá, junto a Caterin Pulopo y Rodrigo Esmenza. Lo más alto, Luis Solari, Daniel Mesa Sánchez, veinticinco. Se viene una novedad importante con Rodrigo Lenguera Barrios. Hoy tenemos a Celia Virrigili, otra mamá Lucchetti, que va a participar como jurado del programa. Celia, ya se ganó cinco mil pesos. Y hoy va a elegir premiar a la pareja que ella considera que bailó de manera más natural y con más onda, ¿eh? Bueno, Marcelo. Así que si querés estar acá como Celia, tenés que enviar un SMS. Ahí la tenemos a Celia, custodiada por las chicas de Lucchetti. Manda su mensaje de texto al 5656 con la palabra mamá, más el mes y año que figura en el envase. O llamar al 53535200. Participá con los caldos Lucchetti, que son riquísimos y bajos en grasa. Celia llamó por teléfono, compró los nuevos caldos Lucchetti y hoy está acá. Vamos, Celia. Diosa, hasta acá venimos bien. ¿Te gustaron las parejas todos, Celia? Sí. Perfecto. Me encantaron, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, después me decís cuál te gustó más, ¿eh? Cómo no. Dale, perfecto. Muy bien. Señores, mamá Lucchetti acá, haciendo el jurado también. Señoras y señores, vamos a presentar la cuarta pareja de esta noche en el Mambo. El Soñadores de Neuquén tiene 29 años, da clase de salsa, hip hop, además es músico, realiza espectáculos. Su sueño es equipar a una sala de primeros auxilios en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, ubicado a 20 kilómetros de la capital de Neuquén. Y va a bailar con esta gran actriz argentina, que ha venido con toda la hinchada ahí. Trae mucha gente fashion. ¿Ricardo Piñera ha venido a verla ella? Obvio. Sí. ¿Lorencio Do también? Sí, ahí está. Piqueteros fashion. Gaby Álvarez también. Hasta la novia de Sabiola ha venido acá, ¿eh? Perdón, atención. Epa, pero toda esta gente sería la hinchada de esta chica. Perfecto. Muy bien, el sector piquetero de Alvear sería, donde es piquetero de la zona de Alvear Palas. ¿Eh? De Quintana. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, vamos a presentar aquí la cuarta pareja de esta noche, de Neuquén, el soñador Adrián Sánchez y la señora Victoria Olméctor. ¡Vamos, Victoria! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Mirá, que rosa! ¡Señores! ¡No, no, no! ¡Qué quiero llevar este regalo! ¡Mirá lo que es! ¡Qué lindo! ¡Vamos, el rosa todavía! ¡A las 11 y 5 de la noche! ¡Dame la pantera rosa! ¡Sí! ¡Viva, Adrián! ¿Cómo anda? ¡Mirá la hinchada! ¡Mirá la hinchada! Sí, una hinchada, pero sí, de Alvear, de Punta del Este a fútbol, así, increíble. ¡Impresionante! ¡Acá no hay un San Bernardo! ¡No me mata! ¡Las Toninas, ven! ¡Acá es también! ¡No hay Puente de Santa Teresita! ¡No hay una... ¡Mar de Ajó! ¡Marcela, Meliana Finur! ¡Ey, Ortiñero, Laurencia 2! ¡Gaby Álvarez, abraza a chicas lindas! ¡Gaby Álvarez, abraza a la mujer de Zapiola! ¡No, Zapiola, Zapiola! La mujer de Zapiola, no, Zapiola, no, yo digo, la mujer de Zapiola, él es un Piola por la mina que se agarró. ¡16 años! Impresionante, qué bárbaro, cómo el conejo Zapiola define y define bien siempre. ¿Defiló acá, Marcelo? Maquilladora bella, me maquilladora bella, Mavi Autino, a full. Ah, cambió, antes estuvo con Katy, ahora está con Victoria, vamos, allá está con Katy y hace otro personaje allá. Me encanta, Mavi, vamos, perfecto. Sí, bien de la época y, bueno, mi peinador, Joaquin Persson, también. Bien, y aparte está mi bebé en el camarín. ¿En serio? Y mi marido, pero con tanto lío no la trajimos a mí. Ah, pero un día, traela si la presentamos a la bebé. Bueno, sí, te lo prometo. El cuarto de final la traigo. Perfecto, muy bien, el cuarto de final la traigo. Bueno, ¿usted bien, maestro? Todo bien, todo bien. Muy bien, bueno, ¿estamos listos para el mambo? ¡Señores, vamos! ¡Ubicados! Se viene la cuarta pareja de esta noche, en una noche donde van a bailar nueve parejas. Así que venimos con todo. Esta noche, el puntaje más alto de esta noche, Rocío Marengo. 22 puntos con Iván González Cabrón. Tomás Bajo, Caterin Fulop, Rodrigo Embella. Y Daría Lagostini, Virgiga de Cerdo con 19. Se viene el baile, el mambo de Adrián Sánchez, Victoria Neto. Música maestro, mambo. Mambo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Impresionante! ¡Bárbaro! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bárbaro! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, chicos! ¡Qué bueno! ¡Bueno, chicos! ¡Grande! ¡Señores! ¡Me gustó! ¡Victorio Neto! ¡Abián Sánchez! ¡Vamos! ¡Mirá la hinchada allá! ¡Qué grande! ¡El Zori Club de Punta del Este! ¡Vamos! ¡Todavía allá! Romanela tiene 16 años, ¿no? Una producción en Gente. Yo el otro día la vimos muy linda en la revista Gente. Muy bien. ¿Cuándo llegaste? ¿Barcelona? ¿Estuviste en Barcelona? Sí, la semana anterior. Pero habías arrancado acá en Showmatch cuando estábamos en Canal 9, ¿no? Sí. ¿Había sido mi Showmatch acá? Sí. Estoy participando. Impresionante. 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 ¡Gaby, votó! ¿Eh? ¿Gaby era jurado? Yo la elegí. Claro, vos la elegiste y ahora la Teresa es la perfecta. Así como Romanela arrancó acá, quiero decirle que Nazarena Vélez en el año 90 fue Miss Video Match. ¡No! Nazarena Vélez en el año 90 fue Miss Video Match cuando el padrino del programa era Alcides, el cantante de música tropical. Le mandamos un beso a Alcides. No, me acordé de Alcides. Ah, miremos. Cuando estábamos... Con toda la fuerza con esa hinchada, la verdad que los amo, son mis hermanos, mi familia, así que los quiero mucho. Gracias por apoyarme. Vamos todavía, señores. Vamos a ver, votación para Victoria Oneto. Para el amigo Adrián Sánchez. Arrancamos con la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Muchas gracias, Marce, Victoria, Adrián, Colo. Buenas noches. Buenas noches. Vicky, están divinos. Primero Adrián, por favor, porque Adrián vi bailar mambo por primera vez en esta quinta. ¡Vamos! Bien bailado. El movimiento sincopado con el silencio que apoya a la síncopa, con ritmo, con disfrute, esa cadera, esos hombros. La verdad, eso es una perfección, realmente. Colo, le sacaste un súper provecho a Adrián. Y Victoria, estás extraordinaria. Me encantó, me encantó todo el baile. No te me pongas a llorar, ¿qué pasa? Te juro que no lo puedo creer. ¿Estás bien? Tranquila. Vengo a ver y lloro. ¡No, Victoria, por favor! ¡Ay, Vicky! Te juro que es lo más nervioso que... Te van a mandar a terapia. ¡Es mi vida! Nunca estuve tan nerviosa en mi vida. ¡Larga, larga! ¡Catorzo! Cada gala es... Si querés, Vicky, saludo a mi peluquero, Marcelo Pérez Vilches. ¿Qué sé yo? Hacemos un impacto. Pero bueno, realmente han estado muy bien. Me gustó mucho el padedé. Me gustó mucho cuando enganchan los giros y los pasos. La han manejado realmente muy, muy bien. La pareja se merece. ¡Nueve! Vamos, todavía votó el señor Jorge Lafauce. Ese momento feo. ¿Qué te contan? Toda tu familia, son 12 miembros de la familia. Decís, no, dejá que yo me baño último. No, el agua. Poca agua, agua fría o todas las toallas mojadas. ¡Horrible! El señor Jorge Lafauce. Y lo peor es con el calefón de aceite, con el calefón de... ¿Cómo se llamaba? La pastilla, la pastilla. De alcohol de quemar. La pastilla. Alcohol de quemar. Sí, señor. Porque podía estallar. ¿Por qué me mira a mí para esas cosas tan antiguas? Porque me hace acordar aquellas patronas. Tan lindas y tan... De los conventillos de la boca. Aguante, aguante. Bueno. No aclare que oscurece. No, es que no aclaro. Me parece así. Aquellas madonas muy tetonas, perdón. Stop. Señor honesto. Vamos, Gerardo. Stop. Señor Sánchez. Me parece que hicieron el mejor mambo que yo vi desde ayer. Es decir... ¡Vamos! ¡Bravo, chicos! Me gustó, primero, como dijo mi compañera Alfano, me gustó él, en sus caras, su expresión, sus movimientos, los pies. Los dos en movimiento de pies. Los cuatro tiempos en tres, como tiene el mambo, ¿verdad? Dos en el primer movimiento y el resto. Me gustó cómo recorrieron la pista. Me gustó la sensualidad de ella. Las caras, por momentos graciosas, por momentos morbosas, de ella cuando bailaba el mambo, con mucho deseo. ¡Epa, epa! Con mucho deseo. Y me gustó cómo no hicieron trucos, no alardearon de trucos. Perdón, perdón. Hicieron el mambo puro. Perdón, perdón, Jorge. Te llegás a poner un 10, me desmayo, te aviso. No, yo no... No, 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 no. No podés ponerle menos. Yo no conocí el 10. Ya sé. Yo no lo conozco el 10, no lo conozco. Fíjate, es un palito con una cosa... Para mí es un 1 más un 0, y no quiero poner ni un 1 ni un 0. No quiero poner ni un 1 ni un 0. No, está bien. Voy a hacer 8, 8. Señores. ¡Jugate! ¡Seis! Señores, 15 puntos. Votación de la señora Moria Kazán. Vamos, Moria, dale, vamos. Victoria, Adrián, Colo, bienvenidos a la pista. Bueno, los felicito por el look absolutamente glamoroso. Hasta ahora el más glamoroso de todos los looks que hemos visto, gracias a los hermanos Ferrando. Y a lo bien que lo lucen, sobre todo vos también, Victoria, que estás más delgada, te felicito. Gracias, Moria. Bueno, me encantó, desde ya el reconocimiento, ya empiezan con un gran reconocimiento de la pista, que pocas parejas lo hacen, que tienen una gran actitud en reconocer la pista. Después hubo desplazamientos, hubo enlaces, hubo todo lo que yo también quiero ver de un mambo. Bailaron mucho con la cara, se lo contaron a su cara. Les estaría sugiriendo que recién, en la mitad del baile, si no les pondría lo máximo, pero en la mitad del baile se empezaron a mirar un poco. Bailaron mucho para la cámara. Conéctense un poquito más. Ya que te llevo a mi cama, Moria. ¿Eh? ¿Cómo mi amor? Que te llevo a mi cama si me pones un 10. Bueno, te diré que estaría bueno, pero me gustan más los hombres. Bueno, mi vida, no, te quiero decir, para soñar, para soñar o pesadilla. Bueno, no, divino, pero conéctense un poquito más, mi puntaje es este. ¡Nueve! ¡Oh, señores, veinticuatro! La hinchada de la mansa está con todo, señores. La hinchada de Gorlero, y se viene el voto del presidente del jurado, señor Gerardo Sofovich. ¡Oh! Hoy nos vamos a pelear, te aviso. ¡Ah! Porque... Pero porque si nosotros nos queremos... Por supuesto, ¿no? ¿Por qué nos vamos a pelear? No vamos a dejar de querernos nunca. ¡Claro! ¡Ah! Pero, aparte de la excelente coreografía, del recorrido de pista, de las actitudes, de los movimientos, realmente fue todo irreprochable, creo que hubo entre ellos una comunicación visual fantástica. ¡Va! Creo que no descuidaron... ¡Va! 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 No descuidaron la conexión. Me pareció realmente logradísima. A mí me pareció que recién en la mitad se conectaron, pero bailaron mucho para la cámara, pero estuvo fantástico igual. Mi puntaje es un buen... Te consigo el beneficio de la duda. Puede ser que yo lo haya empezado a notar, porque me estaba distraído viendo todo el recorrido, etc. Pero quizá a partir de la mitad, donde vos decís... La mitad que se conectan para bailar. Después todo lo demás lo hicieron viendo la cámara. visuales, la sonrisa, estaban realmente conectados. Era una confusión. señores, ahí está, voto secreto del señor Gerardo Sofovich. Ahí está el voto secreto de Gerardo, señores. 24 puntos, segundo puntaje más alto en la noche del mambo en Maglalto por un sueño. La verdad que es un placer, cada semana uno le pone las pilas, está buenísimo, estoy feliz. Me encanta la emoción, me encanta. Victoria viene y se emociona, que me encanta. Decíle, Moria, si querés llorar, llorar. Y al jurado querido que los amo, los amo, me encanta. Y bueno, ya lo dijo el presidente, mamita. Decíselo. Dígale usted eso, Sofovich. Si querés llorar, llorar. Ah, señores, fuerte el aplauso para Victoria Neto, para Adrián y el amigo Adrián Sánchez, señores. Hoy Fravega nos presenta la oferta Showman, una oferta especial que no se pueden perder. Por eso, anda de parte mía cualquier sucursal, Fravega, llévate esta, esta espectacular videocámara JBC. Escucha bien, pantalla LCD color, rotativa la pantalla. No, de 2,5 pulgadas. Hiper zoom digital, función de cámara web. Ah, bueno. Si bala a 1.899 pesos, aproveché el crédito, Fravega está en 24 cuotas super vacas. Un regalo, un gift. Y el mejor crédito está en Fravega. Fravega, primero siempre. Fravega presenta la quinta pareja de esta noche y se viene una sorpresa importante de Rodrigo Laíguera Barrios. Señoras y señores, quinta pareja de esta noche. El soñador es de Posadas Misiones, tiene 23 años, trabaja como bailarina en shows. Su sueño es ayudar a Luciano, de 7 años, que sufre una degeneración, un problema de degeneración de los músculos que afectan su movilidad. Y va a bailar con la chica de los juanetes, con la chica de Son de Fierro. Señoras y señores, presentamos la quinta pareja de esta noche. El señor Lucas Álvarez Márquez de Misiones y la señorita Soledad Fondiño. ¡Aguante la Soledad! ¡Bravo! ¡Lenta! ¡Lenta y su juanete! ¡Qué me importan los juanetes! ¡Vamos! ¿Cómo le va? ¿Cómo pasear con Juanete? ¿Cuándo la dupla? Muy bien, Marte. ¿Sola o acompañada? Acompañada por Lucas. ¿Y en la vida? Sola. ¡Upa! Y bueno, vamos todavía. Soledad solar. Y bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Preguntás o contesta? Contesta, perfecto. ¿Cómo? Me dice, claro. Un amigo, entonces preguntamos. No, no, no. Pero puede haber un reencuentro. Bueno, no sé. No se sabe. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahí, señores. No digamos nada. Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos un jurado hoy estricto. Estas dos galas de mambo. Sí, sí. Y bueno, y el mambo también es bastante jodido. Pero bien, a Jimena, te digo, la voy a entrar acá al estudio como diciendo, nos comemos los chicos crudos. Vamos a ver. No, por favor, no. No. No, no, no. No, vine con mis amigas que vinieron a acompañarme hoy a hacerme el aguante. ¿Dónde están las amigas de Sole? Ya está muy bien. Gerard, el champán nos puso mimosas. Mirá, epa, las amigas de Fandiño. ¿Qué quieren? Mirá, están mimosas las amigas de Fandiño. El champán las puso mimosas. Él entra en una botella de champán antes y bueno. Me encanta, bueno. No se la aguante. Vamos todavía, muy bien. Están alegres, está bien. Perfecto. Bueno, señores, vamos. Ubicados por el mambo. Señoras y señores, en esta noche, puro mambo. Aquí en Bailando por un Sueño 2007 se viene la quinta pareja. En la noche en que va a haber una comunicación muy importante de Rodrigo Leyes Navarrios, van a bailar Lucas Álvarez Márquez, Soledad Fandiño, Música Mambo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, Soledad! 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 Súper vacas Eso Eso Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Eso! Señores Vamos todavía Qué bien que está Señores, Soledad Fandinho, Lucas Álvarez Márquez Con el aplauso de las amigas ahí Vamos a ver qué puntuación le pone el jurado Señores, para Soledad Fandinho, Lucas Álvarez Márquez Arrancamos por la señora Graciela Alfano Vamos, Grace Hola, Grace Hola, Soledad Fandinho, hola, Lucas, hola, Jime Hay que sonreír antes que nada Bueno, sí Y bueno, además tener autoconciencia, Soledad De las cosas que nos salen Porque solamente cuando uno logra verse uno mismo Es cuando logra corregirse Bueno, los felicito por que están realmente muy bonitos Siempre tienen la mejor onda Soledad, yo te admiro por cómo soportás todas las nominaciones Yo creo que no podría hacerlo jamás en la vida Carácter tiene, energía tiene Ahora, Jime Me parece que recae demasiado todo el baile En Amoroso Lucas, ¿no? Perdóname que estoy con tantos nombres en la cabeza Lucas baila muy bien, tiene mucha energía Y de pronto todo el baile recae sobre él Entonces va sobre los trucos Sobre moverla, sobre llevarla, sobre traerla Y realmente en la exigencia Cuando tiene que ser partener Para sostenerla en los trucos Trastabilla un poco En dos trucos que trastabillaste Por otro lado, tampoco sé por qué empezó él Con el ritmo del mambo en los pies Y ella ha caminado Fue un poco muy caminado No sé si fue un problema de coreografía Que estaba marcado porque son distintas las capacidades Uno baila más que el otro Pero yo supongo que esto se puede hacer De cualquier manera, Sole Por tu carácter, más que nada Porque son realmente encantadores Mi nota es... ¡Ocho! ¡Bien! Señores, el voto del señor Jorge Lafausi Señorita Fantino Pero de todas maneras A su favor tienen gracia, frescura, juventud No sea mambo Pero son lindos como pareja De todas maneras, como mambo A mí no me satisfizo Para mí es... ¡Tres! Se vino ese tres ¡Duridísimo! ¡Qué semana! Señores... Cuarto Suerte difícil Señores Van a tener que laburar ¡Ay, ay, ay! Once puntos hasta acá Votación De la señora Moria Kazan Soledad, Lucas, Jimena Bienvenidos a la pista Bueno Esta pareja está Superando sus nominaciones Y se les nota un gran esfuerzo Y una gran química entre ellos De cualquier manera Yo creo que es una pareja Como naif Y en algún momento Es muy light Encuentro que es muy light Lucas salió con toda la fuerza Por eso quedó Más deslucida Soledad Hubiese necesitado De la parte de Soledad Que si bien tuviste Buen desplazamiento Más cadera Más ímpetu Más calor Más... Estabas medio low battery Y bueno Medio te enganchaste En los enlaces Que no podía sacar tu cabeza Hubo imprecisión En el truco En la bajada No en la subida Me quedé yo Digo Se queda con la cabeza Y abajo Pobre santa Pensé que necesitabas Un quiropráctico De cualquier manera Chicos son divinos Son una parejita Que los dos tienen Una sonrisa Que son ¿Saben lo que son ustedes? Que libres Son super naif Son... Dan ganas de protegerlos Estuvo bien Estuvo bien Pero no superó Las expectativas O sea La pareja se... Pero protegenos Moria ¿Cómo mi amor? Protegenos ¿Qué? Protegenos Yo los protejo Mi amor Bueno Como me los pedís así Y han superado Las nominaciones Mi puntaje Te agrego un punto más A lo que te pensaba poner Ocho ¡Bravo! Señores Diecinueve Y se viene el voto Del presidente Y el jurado Del señor Gerardo Sofovich Hola Gerardo Hola No, no, no me hagas la caída De ojos El pucherito Sí Porque en tus ojos Resulta irresistible Pero no me puedo dejar Sobornar por eso Yo pregunto Jimena ¿Se ensayó esto El mismo tiempo Que todas Las demás semanas? Lo que pasa Que este ritmo Es sumamente difícil ¿Pero le dedicaron La misma cantidad de horas? Sí Sí Se notó Que les resulta difícil Coincido un poco En que faltó limpieza En los pocos trucos Te quedaste enganchado No me mires así No vale Ay, pero ¿cómo te mires? No se puede sobornar El jurado Que no se me caiga el jurado Lo están mirando Y se me está Es como que está aflojando Señores Ahí está Ahí, ahí, ahí Voto secreto El señor Gerardo Sofobis 19 Para Soledad Fondiño Lucas Álvarez Márquez Vamos, eh Señores, fuerte El aplauso para ellos Hasta acá Tres parejas Tienen 19 puntos Lo más bajo, eh Caterin Fulopo Rodrigo Esmeya Daniel Agostini Virginia Gallardo Y Soledad Fondiño Lucas Álvarez Márquez Guarda, eh ¿Te gustaría ir a ver a la selección argentina-Venezuela? Claro que sí Vamos con Katy Si sos cliente de CTI No te podés perder esta increíble oportunidad Enviá un mensaje de texto con la palabra América al 700 Responde la trivia y participá por un viaje para dos personas a Venezuela A ver la Copa América Te vas a ver los dos primeros partidos de la primera ronda que disputa la selección argentina De mi amigo el Coco Basile También hay 300 camisetas No te quedés con las ganas de ver a la selección Que está barba La selección con todo Con Carlitos TV Con todo Mandá ya la palabra América al 700 Y ganá Y vos todavía no tenés tu CTI No, no tengo ¿Qué esperá, Gil? Llamá ya al 0800 1, 2, 3, 4 CTI Nos une la pasión Nos une CTI Sponsor oficial de la selección argentina Llamá ya al fútbol CTI Presenta esta nueva pareja La sexta pareja De esta noche Donde vamos a tener Reitero Una novedad importante con Rodrigo Laira Barrios No se la pueden perder Señoras, señores Sexta pareja que viene Y soñadores de Puerto Madryn y Chubut Beso grande a mis vecinos de Chubut Tiene 21 años Estudia electromecánica Su sueño es reacondicionar y ampliar el Teatro del Moise Único teatro de Puerto Madryn Lindísima ciudad de Puerto Madryn Está muy deteriorado Y no tiene butacas Y va a bailar Con otro de los bombones De Leondor Con los bombones que tenemos Acá en Argentina Con este bombonazo ¿Quién es? Qué linda mujer, por Dios Nico y Rocío Son los más Puerto Madryn Agitando pañuelos Qué lindo Señoras y señores Presentamos Mirá, Rocío y Nico un 10 Rocío y Nico fuerza Señoras y señores Sexta pareja de esta noche De Puerto Madryn Chubut El señor Nicolás Villalba Y la señorita Rocío Rocío ¡Bravo, tío, tío! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Impresionante señores No, 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 no Mamasa Sacale el rumbo Hola, Rocío ¿Cómo anda, maestro? Qué bárbaro Mirá, hoy vinieron suegros Amigas Primos A ver, a ver, a ver Vamos identificando A ver, suegros Amigos Todos adelante ¿El novio dónde está? También ahí ¿Dónde? No lo veo A ver, identificalo Atrás del suegro Ah, ya está el novio Perfecto Levante el brazo, novio A ver, adelante El papá del novio ¿El papá del novio? Ah, el suegro, claro El suegro Ahí está, el de anteojos Levante, levanten Porque lo veo como tibio Como yo soy novio Yo soy suegro Novio Suegro ¿Quién más tenemos? Tenemos amigas Tenemos a Wendy, a Claudita Ufi, a Lu Estamos todas Y acá tenemos a toda la gente De Nico de Puerto Madryn Ah, hoy venido con hinchada Hoy te digo ¡Qué buen chico! ¡Epa! Otro piquete fashion Acá en el estudio Y con gente de Puerto Madryn también Con el grupo de Nico De Puerto Madryn Que lo vinieron a apoyar Así que estamos Con una energía de sobra Vamos todavía El primo jardinero ¿Qué hay? ¿Un primo jardinero? ¿Qué es el primo? El primo que hacía el jardinero Ah, el primo jardinero El que vino el otro día Claro, perfecto Señores Un desfile por favor De Rocío Guiráudigas Una de las modelos más lindas Y prestigiosas De la arquitectura Chicos, Rocío también Claro Rocío tiene una cara que mostrar Chicos Divina no Divina no Porque el director Que es un baboso ¿Entendés? Feo Señores, bueno ¿Estamos listos para el mambo? Listo Pero listo Vamos, vamos, vamos Señores Vamos a ver el mambo Bombonazo divina Rocío Va a bailar Con el señor Maricolas Vizalba Deporto Madre En Chobot Rocío Guiráudigas Se viene el mambo Música maestro ¡Vamos! ¡Eso! A ver ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bombón! ¡De Caramelo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué grande! ¡Mostró la cara! ¡Espectacular! Señoras y señores, ¡qué lindo bambos! ¡De Rocío Guirao Díaz! ¡Nicolás Villalba! ¡Impresionante! ¡Mambo! ¡Qué rico el mambo! ¿Quién le pondrá el jurado ahora? ¡En esta noche donde están tan difíciles! ¡Anoche y hoy! ¡Complicado, sí! Desde anoche que los noto difíciles, la cosa está difícil. ¡Señora Graciela Alfano! ¡Vamos, Grace! Hola Rocío, hola Rocío, hola Nicolás, hola Vanessa, gracias por sobrarme tu nombre, tú no lo conozco. A veces los chicos, chicos estuvieron espléndidos, realmente mucha energía, mucha alegría. Vane, hiciste realmente una coreografía que me encantó, muy a ritmo de mambo, me gustaron los silencios, se marcaron en relación con la sincopa y lo pude sentir realmente muy bien. Como va latiendo el mambo en la pista, solamente que sos una, sos divina, divina con esa carita, no sé cómo decírselo, pero en realidad tiene que ver con un poco la especialidad de mi compañera acá, la señora Kazan. Yo vi algunas imprecisiones al bajar de los trucos, más que nada y en el truco final, pero fue realmente una pinceladita, realmente me encantó este mambo, mi puntaje para la pareja. ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Vamos todavía, señores! ¡Un nueve! ¿Qué piensa el novio? ¿Es celoso el novio o no? Lo justo y necesario. Lo justo y necesario, ¿qué significa? ¿Novio celoso o no? Sí. También, claro, teniéndole a escuchar. ¿Quién quiere? ¿Serio? ¿Celoso o no? Pues lo veo muy serio ahí. ¿Celoso o no? Así como se abraza con él. No. A mí me da cosa cuando la veo. Pero a vos te veo tranquilo. Así como una cosa resignada. Perfecto. ¡Señores, señores! Se viene el voto del señor Jorge Lafausi. Señorita Aguilaro Díaz, señor Villalba. Me gustó este mambo. Es un mambo distinto. Me parece que es una buena coreografía jugada. Con muy buena destreza de ambos. Movimientos, pies, brazos, los ochos, la síncopa, como dice, y las pausas. Me pareció una versión muy estilizada del mambo. Muy elegante. Quizás por eso no me movió así de una manera... No me pareció tan erótica. Me pareció más bien un mambo fashion tirando a Estados Unidos que un mambo tirando a Cuba. ¿Es así? La música... Ustedes saben que a nosotros nos dan la música y un poco te limitan esas cosas. La música era un instrumental muy moderno. No es de los mambos calientes. No es de los mambos calientes, claro. Esto es estilizado. Es como al room de los que se bailan ahora en competencia. Pero ellos estuvieron muy bien. Para mí es un 5. ¡5! ¡Gol! Señores, 14. Y se viene el voto de la señora Moria Kazan. ¡Vamos, Moria! Rocío, Nico, Vanessa, bienvenidos a la pista. Coincido con mi compañero que me pareció que estaba viendo Dancing with the Stars. Tienen una cosa de profesional que les quita totalmente el amateurismo. Me parece sensacional lo que hicieron. Me pareció el mambo más logrado hasta el momento. ¡Vamos! ¡Bravo! Con un comienzo de Nicolás, ¿verdad? Un comienzo de Nicolás estupendo, como muy armado, muy teatral, muy televisivo, muy todo. La pareja me vendió lo que yo quiero comprar y me venden siempre show, chicos. Sos excelente. Rocío, tenés algunos... ¿Vos estudiaste algo de danza de cuando eras niñita? Sí, cuando tenía 7 clásicos. Algo, pero algo. Por favor, decime que algo, porque si no te pego. Me levanto y te pego. Disculpame que me despierta la agresión. Sos tan linda que duele, dijeron un amigo mío. Que no es mío, es de un caballero que está por acá cerca. La frase no es mía, son tan lindas que duelen. Bueno, chicos, hasta ahora el mambo más logrado me encantó. Sos muy moderna para las coreos. Yo creo que en las coreos siempre hay que meter algo de clasicismo también, pero meter un toque de modernidad. A mí me gusta la modernidad. Esta pareja merece esto. ¡Bien! Primer 10 de la noche. ¡Vamos, un 10! ¡Lo merece! ¡Ven, un 4 hasta acá! Voto secreto del presidente del jurado, Gerardo Sofovich. Vamos, Sofovich. ¿Qué es eso de Sofo, chino? Sofo, ¿qué quieres? Sofo ¿A vos fuiste? Claro, Sofo, hay confianza Te espero Como el tango Yo Me sentí lleno con este mambo Con la coreografía Con la irrepertación Los dos, los dos Vos que te fijás tanto en el empeine Te fijás en el empeine de él también En el empeine de Nico En la postura El empeine, vamos Nico con el empeine Bravo Y Si, está bien, es una versión muy moderna Muy ballroom Muy moderna, pero Ya está Blanquita Amaro Es un grato recuerdo Y creo que Voy a Cometer un pecado Señores, ahí está Veinticuatro puntos Segundo puntaje Más alto en el mambo Para Rocío Y no digas, Nicolás Pichalba Ahí está, chico Gracias, Rob Felicitaciones Gracias, Nico Felicitaciones Ahí lo dejamos ir a Rocío Para que esté con su novio Con su suegro Con todos Todos tenemos un lado oculto ¿Cuál es? Milka Demuestra el suyo Porque Milka Dejó de ser solamente el chocolate Y la vaquita lila Orboa, merci Quedamos así Ya fue Ahora con la promoción Descubrí el otro lado de Milka Puede ganarte un premio por hora Sí, un premio por hora Buscas tu código en cualquier producto Milka Incluyendo los alfajores Milka Ay, por Dios Que rico que es el alfajor Milka Están buenísimos Lo ingresás en www.milka.com.ar Sí O mandás un mensaje de texto al 64-552 Sí Y ganás Plasmas Qué buen Home Theater Y muchos premios más Apurate Participá ahora mismo Vos podés ser el ganador de la próxima hora Ahora, ¿eh? Podés ganar ahora Y ahora voy Hasta el 15 de junio Tienes tiempo Participá y descubrimos también El otro lado de Milka Señoras y señores Milka Presenta Esta nueva pareja La séptima de esta noche Atención Faltan bailar tres parejas Todavía falta aquí Presentarse Rodrigo Laidena Barrios Y vamos a tener Una novedad muy importante Bueno Sorpresa para todos Lo va a decir en un ratito nada más Y además Va a estar bailando La señora Nina Peloso Aquí Con el apoyo de muchísima gente Que está aquí en el estudio Señores Presentamos La séptima pareja de esta noche El soñador de Sierra Vamos a ir a Tucumán Tiene 29 años Trabaja en un gimnasio Y su sueño Es brindarle a Estela Maris Prima de su amigo Sergio Un clavo endomendular Acerrojado de tercera generación De titanio Para que pueda volver a caminar Va a bailar Con la hija de un amigo Con la hija de Rico Con la hija de Reina Pero saquemos la coma hija Con nombre propio Señoras y señores Presentamos aquí La séptima pareja De sierva buena Tucumán El señor Esteban Hernández Y la señorita Juana Repeto Vamos Juana ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Moviendo la cosa! Ahí viene Juana ¡Diosa! Basta de la hija de Y la hija de Es Juana Es Juana ¡Bienvenida! ¡Vamos a andar! ¡Bien! Mirá el cartel ahí Juani ¡Vos podés! ¡Adelante que vos podés! ¿Cómo estamos hoy? Sin mamá me encanta Te digo Se pone una cosa más tranquila ¿No? Sí Depende Nada Pero mamá me encanta Porque se emociona Y le da un toque de ternura A la pista acá Cuando está Juani Se la extraña un poquito ¿No? Se la extraña Se la extraña Estaba por ahí No sé qué estaba haciendo Y no podía venir Así que está llamando como loca Bueno ¿Cómo estamos para el mambo? ¿Bien? Bien ¿Se hallaron mucho? Sí Una semanita Compliquete Pero lo sacamos adelante ¿Por qué? ¿Costó? Costó Los ritmos latinos nos cuestan Pero lo sacamos adelante Genial Bueno señores Vamos a verlo entonces Se viene El séptimo baile de esta noche Esteban Hernández Juana Repeto Ahí están ubicándose Haciendo el reconocimiento de la pista Para bailar el mambo La séptima pareja de esta noche Se viene el mambo de Juana De Esteban Música maestro ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos chicos! ¡Ahí va! ¡Me gusta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora sí Mambo, mambo, mambo serrano, mambo Mambo, mambo, mambo serrano, mambo ¡Eso! 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 ¡Qué bueno! Mambo, mambo, mambo serrano, mambo Mambo, mambo, mambo serrano, mambo ¡Bravo! Mambo, mambo, mambo serrano, mambo ¡Eso! Mambo, mambo, mambo serrano, mambo Mambo, mambo, mambo serrano, mambo Mambo, mambo, mambo serrano, mambo ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Qué bueno! Me encantaron los trucos ahí ¡Señores! ¡Qué bueno! ¡Vamos a ver! Esteban Hernández, Juana, repito Se viene el puntaje del jurado Arrancamos por la señora Graciela Alfano ¡Vamos, Grace! Hola, Juanita, Juanita, Juanita Esteban Esteban, gracias, señor Bien, porque no queme la rutina, no encuentro los nombres Pero bueno, lo que sí vi es cómo bailaron La verdad que estuvieron Me gustó este mambo Me gustó el mambo picadito de los pies Como lo hiciste, Juanita Se marocó muy bien el ritmo Me gustó, me gustó el desplazamiento Me gustó la energía Tal vez hubiera puntualizado Un poco más de conexión Del bailarín, perdón, Esteban Sobre Juanita Me hubiera gustado que la mires más Que la sigas más Este es un ritmo caliente El macho tiene que mirar A la mujer que se le está moviendo Y eso tal vez es lo único que les hubiera puntualizado Por lo menos, Juanita, me encanta cómo bailar Mi nota es... ¡Señores, nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplaude la coach también, Verónica! ¡Ahí! ¡Señores! Vamos a presentar el voto del señor Jorge Lafauce Estoy caliente porque siempre que hago un bizcochuelo en el horno Nunca me sale como en la foto de la caja ¡Claro! Siempre te sale chato Señor Jorge Lafauce Poca levadura Señorita, respeto, señor Hernández Creo que es una coreografía demasiado jugada para esta pareja Me parece que le exigió muchos ochos Mucho movimiento de piernas Mucho recorrido por la pista Mucho truco Mucho ritmo Y que si bien los dos hicieron lo posible Por lograr llegar a una buena meta Los consideran a medias Me parece que él estuvo bien Pero por momentos estuvo muy pendiente de ella Y por momentos no Bailó solo Y ella lo siguió como pudo En algunos momentos mejor Y en otros momentos con cierta... Cierto problema para seguir el paso Además, creo que en esta danza Ellos bailaron más Yo estuve fijándome bien Más con la mitad del cuerpo para arriba Con los hombros Con la mirada Con la sonrisa Y con el pecho Sobre todo ella Que en los pies que hacían lo posible Pero que no era un mambo muy variado Para mí Más allá del esfuerzo Que pusieron es un 4 4 4 Señores, 13 hasta acá Parece que venía un poquito más Se viene el voto de la señora Moria Casan Vamos, 13 puntos hasta acá Para Juana Respeto para Esteban Hernández Juana, Esteban, Verónica Bienvenidos a la pista Bueno, Juanita Le hiciste mucho caso a Gerardo Ya tuviste una bajada estupenda de escalera Ya te felicito Porque estás con una ropa Que para una niña como vos Es la primera vez que salís con las piernas así al aire ¿No? Sí Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta Porque vos sos una niñita Y si bien acá en la edad la consideramos un poco Estás a la altura de todos Estamos en 2007 Bueno, ya sé Pero una cosa es estar en 2007 y estar en una playa Ya no es tan niñita Pero otra cosa Yo creo que salir por primera vez con una ropa Que le muestre las piernas Tal vez la limite un poquito Pero de cualquier manera encuentro que estuviste más lanzada que nunca Y bien latina en el movimiento Mucha cadera Y me sorprendiste Súper lanzada, Juana Y muy bien los trucos Buen el desplazamiento Para mí es una de las parejas que mejor oreja tiene O sea, no la erran a un paso Terminan de hacer un truco O terminan de hacer un desplazamiento Y siempre enganchan en ritmo Nunca los vi fuera de ritmo Creo en esta pareja Juana, me sorprendes Te felicito por lo bien que llevas la ropa Y lo mona que estás Y le hiciste caso al señor Gerardo Sofovich En ya tener una actitud diferente en el comienzo ¿Quiere decir algo, Sofovich? No, para nada Ah, perdón Para mí esta pareja merece hoy esto ¡Nueve! ¡Vamos! ¡22 puntos! Muy buen puntaje hasta acá Se viene el voto secreto del señor Gerardo Sofovich ¡Vamos! Yo trato de estar al ritmo de la época Para mí no soy ya una nena Puedo considerarme un tío tuyo Porque prácticamente te he visto nacer Pero no sos una nena Y lo estás demostrando Me gustó la bajada ¡Vamos! Así tenés que bajar Seguimos practicando más la bajada que el mambo Ah, bueno, eso se notó Eso se notó Porque hubo algunas fallitas en el mambo Lo que... Está bien La coreografía de la jugada Yo te aconsejo Y creo que vos Verónica tenés que poner el acento En la definición del paso de ella De pronto le falta terminar el paso ¿No es cierto? No sé si coincidimos Sí, en realidad yo lo que quiero aclarar también Es que se toparon con el vestuario recién Y yo viéndolos en los ensayos Y ahora siento como que es un poco restó Quizás Así que te cohibió esto que destacó Moria De tener tan... No, no por el estar con las piernas al aire Sino que nos cosimos, nos descosimos Me cosieron recién y qué sé yo Y eso como que da miedo Yo a mí por lo menos no me gustaría quedarme en bolaina Como que tengo mucho cuidado con eso Entonces por ahí si con la ropa no estamos seguros Pesa, pero... Me gustó la finura con que definió estar desnuda Está bien Señores, ahí está el voto secreto del señor Gerardo Sofovich 22 puntos para Juan Arrepiento Esteban Hernández Señores, vamos a la pausa Después de la pausa Aquí estará Rodrigo Laiera Barrios Con una novedad muy importante Rodrigo Laiera Barrios Este es Faria Canedi Van a estar después de la pausa aquí Nina Peloso, Facundo Masay Vamos a la pausa Seguimos haciendo el show match Bailando por un sueño Señores, arrancamos Este segundo bloque de show match Mañana miércoles 10 de la noche En a dos voces por Tene El debate de los tres candidatos a jefe de gobierno Bueno, Filmus Daniel Filmus Mauricio Macri Jorge Tellerman Mañana en el programa de Gustavo Silvestri Marcelo Buenel Mañana Antena a las 10 de la noche Señoras y señores Quiero contarles una buena Walmart tiene un exclusivo sector para vos El Baby Mart Un espacio que te acompaña desde el embarazo Y hasta la primera infancia de tus hijos Vas a encontrar el mayor surtido en ropa para el embarazo Rodados, practicunas, cicias, butacas, juegos Y todo lo necesario en seguridad infantil Para Mariela, para cuando tenga un hijo Vamos Mariela Hace años que la conocemos En algún momento Bueno, señores Todo lo que tu bebé necesite Y como siempre A precios bajos Todos los días Siempre El Baby Mart Walmart Walmart Señoras y señores Vamos a presentar La anteúltima pareja de esta noche Con un anuncio importante que va a ser aquí El señor Rodrigo Laigna Barrios ¿Ha venido Laurita, su mujer? ¡Qué grande, Laura! Y vamos todavía Vamos todavía Señoras y señores Vamos a presentar La octava pareja de esta noche De Jujuy La soñadora tiene 24 años Estudia profesorado de educación física Adicta clases de funky Su sueño es ayudar al hospital Pablo Soria A equipar con el instrumental necesario Una sala de oftalmología Y él Es el gran campeón mundial argentino ¡Qué grande, Tiani! Ahí me encanta Acompañándolo Vamos todavía Lo voy a pasar en Punta del Este Después no nos vemos más Bueno Señoras y señores Presentamos La octava pareja de esta noche Con un anuncio importante De Jujuy Estefanía Canedi Y Rodrigo La llena Barrios ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Rodrigo! Señoras y señores ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bienvenido! Estefanía Vamos a elevar, Rodrigo ¿Cómo andan las chicas? Me corté el pelo ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! Queda feo el pelo largo, ¿no? No, ya te quedaba mal Te quedaba mal El pelo largo te quedaba mal Yo no te quería decir eso Pero bueno Yo había hablado con Sergio Cuchini Para que vayas para tu casa Porque vos no tenés tiempo La peluquería Pero tuviste tiempo Tuve tiempo Con el amigo Y Pagliaso Así que todo bien Hola Hacen bien Ha venido Laurita Me encanta Ya verla Laurita Que está preciosa Además me encanta Y Tizú Y Tizú también ahí Y Tiani El amigo de Tiani Mi mujer Y mi novia Ah, que es la novia de Tiani No, Tizú es un amigo De toda la vida Nos conocimos hace rato Entrenamos juntos Todo Aparte, viste Que cuando uno está concentrado Y todo eso Para no arreglarse solo Como siempre tiene un amigo Aparte te voy a contar Escuchame una cosa Viste que cuando yo Antes de la pelea Siempre antes de la pelea Viste que vos te estás hidratando Y antes de la pelea Que tenés los guantes La coquilla Y ya todo Que querés ir al baño Viste que querés hacer pie Claro, que momento Tenés los guantes puestos Todos puestos ¿Quién te ayuda? ¿Cómo andás? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te tiene? Claro ¡No! Tiani Tiani le tiene Cuando tiene la coquilla puesta ¡Qué confesión! ¿Eh? Tiani lo tenía como un macho Es mentira Ah No Me trataba de mentiroso a mí Me trataba de mentiroso a mí Y encima con toda la sabidad Viste No A veces te fue la boca No, no Bueno Yo quiero decir algo Hoy hablé esta tarde Con Rodrigo Leguina Barrios Estamos charlando bastante Y él Quiere hacer un anuncio Yo ya lo sé Por eso estuve diciéndolo Y creo que es importante Escucharlo en este momento Después que él diga Lo que tiene que decir Yo voy a decir lo mío también Lo que siento A partir del Del anuncio Rodrigo Bueno Eh Nada Que tengo que Quiero Voy a entrenar Porque ahora Hace septiembre Posiblemente Tengo que tener una pelea Muy importante Tengo que bajar a los 58 97 Para no perder el título De la balanza otra vez Ni para perder una oportunidad Como esta Y así que Como necesito todo el tiempo De mis días Lamentablemente La verdad que me duele un montón Por este Porque la verdad que yo estaba ahí Estaba muy contento De haber venido Y de poder participar En Bueno Tratar de cumplir el sueño De ella Y también en estar acá Y pasé buenos momentos Me divertí mucho Y conocí por la gente Que antes no tenía oportunidad De conocerlo Y la pasé muy bien Me encantó Pero Eh Viste Necesito entrenar Porque todavía me queda Carretería en el hilo Y quiero volver A recuperar un título mundial Como se lo prometía Gerardo Y Y aparte Este Uno necesita Está bien descansado Este Una buena alimentación Y ella lleva tiempo Y viste Y hay que darle dedicación Entonces Este Para que el día El día después Me entendés Cuando Después cuando gane el título Vengo loco Te lo traigo Y se lo aprieto a Gerardo Como le había dicho Y bueno Pero la verdad Que me duele un montón Porque Vamos Tefi Hemos pasado Lindo momento La verdad Que me divertí muchísimo Haciéndolo Eh Le metí muchas ganas Eh Nada Traté siempre De cumplir con Con los ensayos Viste Estar ahí Y Bueno Soy de madera Pero Vamos Caprión Siempre hice lo posible Para Para que las cosas Salgan bien Y Y bueno Y así como Siempre En todo lo que hago Lo hago con todo el corazón El boceto Con el corazón Y necesito ponerme bien Sos de madera Sos de madera Pero como Se adoro Y como persona Sos de oro Tráenos el título De nuevo Seguro que si Y bueno Ojalá que Que nada Ojalá que me vengas a ver Que jueguemos unos Fichines Después de la pelea Marcelo Te venía un ratito Yo quiero Quiero decir Antes de esto Quiero decir Que hoy A la tarde Tuve oportunidad De hablar con Rodrigo Él La verdad Esta Esta tarde Me comunicó Me comunicó Esta decisión Por supuesto Yo aprendí a quererlo Acá No es que somos amigos Lo admiro profundamente Como boxeador Realmente Me encanta el boxeo Y me encanta Que esté acá bailando La verdad Cuando me lo dijeron hoy Tanto Fede como el Chato Nuestros productores Me quedé muy sorprendido Hablé con él Lo entendí perfectamente Quiero decirle Que nada No me puedo ni poner mal Porque Creo que ha hecho Todo el esfuerzo Yo lo quiero ver bien También arriba de un ring Como fue el otro día Que lo mató al tailandés Pero digo Yo quiero que vuelva A recuperar el título mundial Quiero que entrene Quiero que esté bien Hice un gran esfuerzo Estuvo 6 semanas con nosotros Me lo explicó perfectamente Hoy me duele Pero en el alma Y se lo dije hoy Hoy a las 3 de la tarde Para mí fue un momento Muy difícil Cuando lo escuchaba a él Y me lo explicaba Como lo está diciendo ahora Así De esta manera Y Quiero decirle Que es una pérdida Muy grande para nosotros Es una pérdida muy grande Porque Todos lo queremos Nos encariñamos Estos diálogos Que teníamos con la hiena Más allá Después del baile Acá Yo hoy le decía a él Me decía Bueno Yo soy de Madera Y yo le decía La verdad acá Muchas veces Más allá de lo que juzga El jurado Realmente está Está el cariño de la gente Así como Iliana Calabro Que por ahí no sabía cantar Cantando Y de repente terminó ganando Yo creo que la hiena Ya terminó ganando Este concurso Desde el lugar Del cariño de la gente Y se lo decía hoy al mediodía Y para mí va a ser un Es para todos Un golpe muy fuerte Yo me encantaría Que siguiera Pero lo entiendo Y digo A ver Yo cuando me dice Quiero bajar de peso Estoy excedido Voy a pelear Y digo No, está bien Pará Está todo bien O sea Ya está Está todo bien Hoy tuvimos que salir Corriendo Porque acá Estefanía continúa bailando Pero Y ahora vamos a decir Quién es la persona Que lo va a reemplazar Hoy tuvimos Una persona que tuvo Menos de cuatro horas de ensayo Tres horas para bailar un mambo Y va a estar ahora con nosotros Pero quiero decirle Que Lamento profundamente Que estoy muy triste Pero que lo entiendo O sea Son esas cosas Que se entienden Y que cuando querés Tanto a una persona Y nosotros lo aprendimos A querer a Rodrigo Lo queremos ver En lo que él hace Bien O sea Arriba de un ring Bien Le agradecemos Que haya venido a bailar El esfuerzo que tuvo Pero sinceramente Quiero decirle Que lo queremos ver Y lo entendemos Pero perfectamente No hay vuelta para eso Bravo, llena Yo te agradezco mucho Porque Nada La posibilidad que vos me dís También de De nada De divertirme un poco De pasarla bien De hacer algo distinto A lo que hago siempre Que es el boxeo Me queda poco ¿Me entendés? Me quedan pocas peleas Por hacer Y buenas Y entonces Tengo que aprovechar ese tiempo Para no arrepentirme El día de mañana Aparte porque es lo que Yo necesito la vida Ser campeón del mundo Y capaz que esto Va a seguir Y capaz que no sé Cuando me retire Entre dos o tres años Arma otro bailando Y participo Y si no Nos vemos en algún lado Estefanía quiere decir algo Bueno yo Quiero agradecerle A él Que a Laura A toda la familia De él Que me abrió Las puertas De su casa Y bueno nada Y que lo vamos a extrañar También es imposible No llegar a querer Una persona como él Porque vale oro Es Es lo más Rodrigo Así que le agradezco Mucho a él Y le agradezco a la vida Por haberme puesto En el camino Una persona como Rodrigo Bravo Bravo campeón Bueno Yo quiero decirles Que hoy Un amigo de la casa Que me encanta Que esté con nosotros Hoy ha hecho Un esfuerzo muy grande Para incorporarse A este juego Para incorporarse A este bailando Por un sueño Lo vamos a extrañar Y me encantaría Que la Hiena Pudiera pasar A vernos A saludar A estar acá Porque nada El otro día Nos la terminamos A Laurita Ya la extrañamos El otro día Así que ahora No la vamos a tener Rodrigo Lo vamos a extrañar También Pero quiero Valorar el esfuerzo También No la extrañamos A Laurita Bien No no bien No no digo La extrañamos bien En el buen sentido Es una linda presencia Que esté tu mujer Acá al lado Totalmente Pero bien Desde un lugar De pareja lindo Nos encanta ver Nos encanta ver Los bien a los dos Pero hace falta Hacer esa acotación En este momento Con la charla amena Con felicidad Tristeza Y mucha congoja Y vos venís A hablar acá Mirá que la extrañamos A Laurita No no Guarda Marcelo ¿Vos te parece Lo que acabas de decir? Bueno no No digo nada De Laurita entonces Yo digo Que quiero decir Le agradezco a Laurita Que me perdonó Me perdonaste La perdonaste Lo perdonaste Más o menos Pero no la pifió Tanto Laurita Pensá que Salió el sábado Y volvió el lunes No es tampoco O sea No me di cuenta Hay veces Que el reloj se para Se detiene Algunos están Con el reloj de arena Laurita yo creo Que lo perdonaste En el fondo Está perdonado Vamos Lauri A veces no entiendo Las cosas No pierdo la razón Y me pasó eso Pero Laurita No va a pasar más Mamá Vamos todavía Bueno Señoras y señores Quiero decirles Hoy Se va del concurso Rodrigo León a Barrios Pero Estefanía Sigue participando Tres horas de ensayo Ha tenido esta persona Con Estefanía Hoy Pero es un gran amigo Quiero agradecerle infinitamente Que hoy esté acá Actor Humorista Durante once años Fue El galán De Video Max Luego condujo TBR Trabajó en teatro Con Nito Artaza Está de novio De que lo dejamos nosotros Estando acá No enganchaba nada Las minas le huían Porque Este me está forreando Me está tratando en joda Se fue del programa Y se enganchó Con una vedette muy linda Mónica Corral Una chica divina Y tiene una vida encarrilada Que no podía lograr acá En el amor Estoy diciendo Claro La verdad Lo queremos mucho Me encanta que pueda Volver otra vez Y a partir Justamente el sábado En una reunión Que tuvieron con nuestro productor Él estaba diciendo Que lindo poder bailar En el programa Hoy cuando pasó Lo de Rodrigo Lo llamamos Vino pero con todo Le puso un agarre impresionante Tres horas de ensayo Quiero aclararlo Señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor José María Listorte Bien Bueno A ver A ver Qué gracia Poné los fideos que estamos todos Igual a maxidiorio Pobre Estefanía Pobre Estefanía Qué grande cosa Es igual Fenómeno ¿Gustó o no le gustó? A ver, a ver uno, uno Ahí es Es mágico Mirá Jope, estás igual Está hermoso Es mágico Es mágico Es mágico Es mágico Capo Ay, ay, ay Tres horas de ensayo, bien La verdad, gracias, José Cuatro, cuatro horas de ensayo Muchas gracias Justamente el sábado ya se está Lo estaba diciendo recién Sí, amaseñóquis en casa Amaseñóquis Amaseñóquis en casa Lo invité a Fred Estoy de novio, boludo Estoy de novio Bien, acá te acordás De toda la mina se andaba Le me estaba haciendo una cámara sorpresa Vive con la novia Aparte me pasó varias veces Me pasó estar con una chica Y una lucecita ¿Te acordás el compact de Pink Floyd? Que tenía una lucecita Bueno, estaba apretando con la chica Me daba a la chica Y dices, para, 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 para ¿Qué es esa luz que está ahí? No, no, no ¿Qué es la luz? ¿Me estás filmando? No, no, no Te estoy filmando Me estás filmando Vení para acá Y era el compa de Pink Floyd Lo desarmó todo Por eso dejó el programa Y perfecto Ahí después ya viene Ya tuvo novia Bueno Vamos a ver cómo va La José María Que a partir de hoy Se incorpora al programa Se va, Rodrigo Igualmente me voy a quedar Ahora a alentarlo Y a ver Que pongan las pilas A reírte Ibas a decir A reírte Ibas a decir Escuchame Si estábamos hablando De atrás Que lo llamó Pepito Sibriana Era en la par Cuando estaba haciendo Drácula ¿Ah, sí? Sí De acomodador Rodrigo Yo lo voy a invitar A que vaya al lado De su mujer Que se quede ahí Con Laurita Con Tiani Y que desde ahí Lo vean A José María Estefanía Dale Lo voy a mirar los dos Lo voy a aplaudir Y espero que Que bailen bien Vamos, listo Sí Mové, mamá Mové la cacha Dale Ah, esta la sabe mover bien Vos no hagas mucho Que se hace todo, eh José María Vos no hagas mucho Se hace todo, papá No tenés que hacer mucho Señores Vamos a hacer una Para, para Vamos a hacer una cosa Vamos a la pausa Y después de la pausa Baila José María Listorte Señoras y señores En el día que se despide En el concurso Rodrigo Leira Barrio Pensando en su próxima pelea En el mes de septiembre En el día que ingresa aquí Oh, oh, oh José María Listorte Vamos a ver Cuatro horas de ensayo Para bailar este mambo Ahora sí Rodrigo Mucha suerte Muchas gracias por todo Y bueno Vamos arriba Vamos Me gustaría ver Una foto ahí Con Laurita Me encanta, eh Las chicas van a extrañar Es María Canedi En este Bailando por un Sueño 2007 Se viene el mambo Música maestro Vamos 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 Sí Eso Bravo Esa 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 La cara Bravo Eso 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Eso pa' esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Volvió, Marcelo! ¡Bien, eh! ¡Eso! ¡Qué capo! ¿Cómo lo vio? ¡Honró la ropa! ¡Honró la ropa de Rodrigo Laguiano Barrio! ¡Y eso es código! ¡Me encanta, eh! ¡Honró! ¡Una barbaridad! ¡José María! ¡La verdad! ¡Honró la ropa de Rodrigo Laguiano Barrio! ¡Señor! ¡Diez, diez, escuchá! ¡Diez! ¿Cuánto les pagamos las chicas? ¡Pedron 10! ¡Vamos a ver! Señores, votación para José María Lector, Estefanía Caredi, debutando en este Bailando por un sueño. Arrancamos por la señora Graciela Alfano. ¡Vamos! ¡Hola, José! ¡Hola, Estefanía! ¡Hola! ¡Mucho que ya se... José, caíste justo, eh! La semana que viene viene el baño del Caño. ¿Te vas a desnudar? ¿Te vas a desnudar todo? Yo no tengo problemas, salí en bolas tantas veces. Sin el marmolado. Sin el marmolado viene, eh. Se va a develar un secreto. Bueno, José, felicitaciones, bienvenido. Gracias. Me encanta que hayas hecho esto, que hayas aceptado por el sueño de Estefanía. La verdad que estuviste muy bien. Me encanta cómo ves los sombritos, la caderita. Fue un mambo simple, bien puesto, en poco tiempo, que hay que rescatar eso. Y realmente creo, te vi mover la cadera. Ojo, cuidado, que se nos puede destapar un bailarín. Mi puntaje para la pareja, eh. ¡Ocho! ¡Hola, José! Señor, reciben el voto del señor Jorge Lafauz y momento difícil. Señor Listorti y señora Canedi. Bueno, creo que, bien, creo que ha hecho un buen debut dentro de lo que salió muy pocas horas. Salió al toro. De todas maneras, la coreografía me pareció que no fue muy lucida para la señora Canedi, sino tan buena bailarina. Más allá de él, quizás, porque en las últimas horas se dedicó más a él. Ella estuvo bien, pero me parece que no estuvo con toda la garra que tuvo en otros mambos. Hablando de la participante, eh, de la soñadora. En cuanto a él, creo que movió los hombros, se desplazó, movió más los hombros que los pies, pero tuvo lucimiento. No miró el piso, la miró a ella. Se movió con gracia dentro de un mambo que se llama mambo de la hiena, este mambo. Se llama mambo de... Por acá dice de la hiena. Es un mambo sin hiena, pero bueno, con Listorti. Me parece que... Bueno, yo apuesto a esta pareja y como realmente, no me parece que hayan hecho una gran danza, pero como han hecho un gran esfuerzo, un Listorti para mí es un... ¡Cuatro! Señores, doce puntos. Cuatro. Y voto que la señora Moria Kassan. Vamos, Moria. Bueno, José, querido José, desde nuestra última revista que no nos veíamos, pero sí, hemos hablado por teléfono. Estefanía, bienvenidos a la pista, María José. Bueno, yo quiero decir que acá hay dos toros. El de Estefanía, que debido a... está en una situación, está supamente vulnerada porque hasta hace un minuto lloró porque su compañero... Hay una cosa afectiva, hay una cosa que está despidiéndose de nuestro querido Rodrigo y entre ellos había un amorcito, agradeció a su familia, te agradeció a vos. O sea que es un toro sentimental y coreográfico. Y José, te llamaron hoy y en tres horas hiciste todo, hiciste todo muy bien, hiciste todo con el amor que un profesional sabe hacerlo, demostraste tu gran amistad y tu cariño por los chicos de Showmatch, sobre todo con el señor Tinelli y todo su equipo y viniste a la pista y demostraste que sos un caballero, un profesional, acompañaste a tu chica, nunca miraste el piso, bailaste con tu cara y la acompañaste en los trucos y para mí esto y mi bienvenida, con todo mi amor, merece esto. 10. 10. ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Tinelli! ¡22.10! ¡Inclusión! ¡En regreso de la gloria! ¡Oh! ¡Es un galán! ¡22 señores! José María Listorti, Estefania Canedi, se viene el voto secreto del presidente del jurado, Gerardo Sofovich. Vamos. Yo te doy la bienvenida, José. Y voy a tratar de buscar el equilibrio entre la severidad de Jorge y la generosidad, en este caso, de Moria. Y entiendo la situación, es muy difícil salir a hacer un toro con tres horas, de manera que mi puntaje creo que va a ser justo y no nos va a poner en peligro. ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Voto secreto! ¡Del señor Gerardo Sofovich! ¡Para José María! ¡Para Estefania Canedi! ¡Señores! ¡Le voy a dar un beso a Rodrigo! ¡Gracias, Rodrigo! ¡Gracias! ¡De todo corazón! ¡Vamos, campeón! ¡Chao, maestro! ¡Señores! ¡Un gran aplauso para Rodrigo La Higuera Barrios! ¡Gracias, Laurín! ¡Gracias, eh! ¡Lo queremos ver otra vez por acá, maestro! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡22! ¡Para el señor José María Listorti! ¡Tifanía Canedi! ¡Bravo! ¡Gracias, Tifanía! ¡Señores! ¡El tinierno! La tos y el catarro vienen muy fuertes por eso ahora tenés el nuevo pulmo Sanforte ¡Qué buen! Un jarabe para la tos más fuerte que los jarabes comunes porque actúa más rápido y te permite volver a respirar con total libertad Si los otros jarabes no te hacen nada, ¿qué pasa? Pero vas con el nuevo pulmo Sanforte ¡Ay, no, no, no! Se vende exclusivamente en farmacia yo lo veía en patito feo ¡Está en todas las pulmo San! ¡Pulmo San! ¡Como todo medicamento de confianza! ¡Pulmo Sanforte! ¡Me encantó! Y como entró Pulmo San en patito ¡Pulmo San! ¡Te lo digo de todo pulmón! ¡Señoras y señores! ¡La última pareja de esta noche! ¡Señores! ¡Presentada por Pulmo San! ¡Que nos sigue sorprendiendo! ¡Aquí está! El soñador es de Bernal provincia de Buenos Aires tiene 18 años estudia en el colegio secundario y trabaja en el Ciber su sueño es reabrir el centro en la copa de leche que le daba de comer y dictaba diferentes talleres a chicos careciados y va a bailar con la líder piquetera ¡Hoy no ha venido el marido! ¡Achalay! ¡Achalay! ¡Señoras y señores! ¡La última pareja de esta noche! ¡Fuerza Nina! ¡Dice su movimiento ahí en la tribuna! ¡Aquí están de Bernal el señor Facundo Macei y la señora Nina Peloso! ¡Vamos, Nina! ¡Bravo! ¡Ah, buena! ¡Qué buena onda! ¡Ah, buena onda, Nina! ¡Señores, bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Buena Nina Peloso ahí! ¡Vamos, Nina! ¡Bienvenido! ¿Cómo anda, Faco? ¿Qué pasó que no vino el marido hoy? No, no tengo idea. Seguramente tenía mucha tarea. La verdad que no sé. ¿Pero qué pasó? Pensé que lo teníamos. ¿Qué pasó con Castel? ¿Lo han visto por ahí los muchachos en la tribuna? No, hay uno que se... ¿Dónde anda? No, no, se borró Castel. ¡Qué raro! Pero bueno. ¿Se siente la ausencia o no? No, voy a dar. ¿Y un poco... ¿Ese loza, Nina? No, 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 no. ¡Epa, epa! Sí, Castel le debe estar laburando a esta hora, ¿no? No sé. Claro, como corresponde. Como corresponde, perfecto. Bueno, señoras y señores, quiero decirles que el lunes esto va a arrancar en Showmatch. El lunes que viene, miren esto, por favor, porque es el baile más sorprendente que vas a ver en la televisión. Todas las mujeres acá van a bailar un ritmo nuevo en la Argentina. Señoras y señores, esto se viene en Showmatch a partir del próximo lunes. Mirá, ¿eh? Mirá esto. Si creías haber visto todo, prepárate, porque bailando por un sueño se viene el baile más esperado del año. ¡Esa! 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 El baile del caño. Los famosos se animarán a bailar. Aquí van a estar todas bailando en el caño. La semana que viene no te lo podés perder. ¡Se viene el caño! ¿Sabés lo que es eso? El baile del caño en Showmatch. Este lunes a las 22 por Canal 13. ¡Qué grande en casa! El lunes que viene. Paulanda, señores, se viene el baile del caño. ¿Cómo estamos, Belcaño? Ahí estamos probando. Bastante difícil, Marcelo. Bastante difícil. ¿Cómo la vemos a Nina con el caño? Bueno, señoras y señores, ubicados por el mambo. ¡Vamos, Nina! ¡Vamos, Facundo! Última pareja de esta noche. Exactamente a las dos y media de la noche van a bailar Facundo Masairira Peloso. ¡Se viene el mambo! ¡Lo previo al caño! ¡Se viene el mambo de Niri Facundo! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Gracias por ver! ¡Esa! ¡Eso! ¡Ferny! ¡Eso! ¡Ferny! ¡Eso! ¡Ferny! ¡Oh! ¡Búhle! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Guarda! ¡Eso! ¡Impresionante! ¡Qué espectacular! Señores, impresionante ¡Cómo aplaudan por favor los muchachos del movimiento ahí! ¡Impresionante! Señores ¡Qué buena vota! Vamos a ver la votación Primero vamos a ver el premio de la mamá Luquete Vamos a ver Celia Que se decidió a ver por qué pareja Vos no te olvides de participar porque la semana que viene Podés estar votando con los nuevos caldos Luquete Y seguís llamando que todos los llamados Y mensajes de texto Se acumulan para el premio final Me acabo de enterar que Celia Es la mujer del doctor Garbini Jefe de cirugía del Hospital Solal de Bolívar ¡Ah, muy bien! Muy bien, así que muy bien Buenas noches Marcelo ¿Cómo estás Celia? Te quiero entregar una cosita Es un querido recuerdo de hace más de 40 años Pero yo jugaba ahí, claro Con Celia y con Jorge, claro Una foto donde estás con mi hija Está acá presente A ver, Martín Tiene la misma edad Uy, mirá esta foto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, la hija, ¿cómo estamos? ¿Estamos cambiados? Mirá, acá está la hija, la que está conmigo acá ¿Cuál es vos? Ahí está ahí Ahí está ella que está ahí ¿La ven ahí? Mira, mostrarte vos también Estamos todos más grandes Vos estás bárbara ¿Quién va a ser? Este soy yo ¿Y dónde estás vos? Y esta acá Me encanta A vos se te doy bien, Marcelo Gracias, mi amor Muchas gracias Qué lindo recuerdo Mirá Qué lindo Mirá un cuadro de cuando tenía 7 años Ya de chiquito Sí, ya de chiquito la cabezón Mirá Impresionante Acá estoy, mirá ahí abajo Señores Bueno Celia, ¿a quién elegiste? ¿Premio Mamá Luquetti? Me costó, pero Rocío Guirau Díaz ¡Rocío Guirau Díaz! ¡El premio de Mamá Luquetti! ¡Bravo! Nicolás Villalba Gracias Celia Señoras y señores Vamos a ver ahora La votación del jurado Arrancamos Por la señora Graciela Alfano Vamos Última pareja de esta noche Nina, Facundo, Mariano ¿Cómo están? Bueno, mucha energía en este mambo Facundo, llevaste muy bien La pareja La manejás muy bien Vivís al ritmo tuyo El de tu compañera Ponés acá Vas por todos lados La verdad, te felicito Gracias Por cómo bailás vos Y cómo llevas a tu compañera Nina, me encanta el look Te animaste un poco a hacer Como Vedat Con los flecos Con todo No te importa nada Muchas gracias Y la verdad que siempre Me impresiona Y me llama la atención La facilidad que tenés Para mandarte en los trucos Te das unas vueltas Carneros Impresionantes Vamos Y realmente felicito también Pese a que el mambo No tiene tantos trucos Mariano Por habernos presentado Trucos nuevos A esta altura De la jornada Es que estamos un poco cansados De ver siempre los mismos Felicitaciones a la pareja Como siempre me gusta mucho el look A mí me gusta el mambo de los 50 La nota es ¡Ocho! Señores Momento difícil este Es de siempre que en el laburo Lográs que tenés la vacación En primera de enero Sí Llueve toda la quincena Es verdad Señor Jorge Lofaus ¿Para qué? Señora Peloso Señor Massey Es una coreografía Señor Botindari Bastante arriesgada Y jugada Dentro de lo sencillo Porque aprovecha Hizo todo lo del mambo del 50 Como dice la señora A veces con mayor felicidad Come una felicidad Yo creo Primero que quiero decir Que la señora Peloso Se la ve muy bien así Y sigo insistiendo Que su sonrisa Cuando se enríe mucho Es muy de Tita Merelo ¡Vamos! En la época Cuando hizo Ravalera Y cantaba Ravalera En la película De Tulio de Michelli En el 51 Bueno Él y ella Empezaron tímidamente Creo que los dos Acá no se destacó Massey Después creo que Se aceitaron En la pista Ella es buena Muy buena en los trucos Y eso es lo que hizo La coreografía Destacar sobre todo Los trucos de Nina Que cae también No solo levanta Sino como cae Y creo que si bien Ella tiene cierta dificultad En los enlaces De los pasos Es decir Ella hace un paso Y un poco se queda O hace otro paso Y queda Porque no es bailarina Es la única Aunque sean vedettes Sean modelos Sean actrices La única que no es del palo Del espectáculo Y bueno Pero está haciendo Un esfuerzo muy grande Y lo mismo Que su compañero Que lo acompañó bien Por todo esto Y por ese look que tienen Y porque nunca pierden La alegría Y siempre sonríen Y no miran el piso Para mí es un 5 5 Señores 13 puntos Vamos a una cortita Pausa En el programa Y enseguida vota Moria Kazan Vota el presidente Del jurado Gerardo Sofovic Vamos a la pausa Ya volvemos Gracias Seguimos con más El show match Señores Vamos a ver el puntaje De la señora Moria Kazan Hasta acá La pareja De Nina Peloso Y Facundo Masay Tienen 13 puntos Producto 8 puntos De Graciel Alfano De la votación de Graciel Y 5 de Jorge Laphosa Y vamos Moria Nina, Facundo Y Mariano Bienvenidos a la pista Bueno Mariano Siempre haces coreografías Muy efectistas Esta es una de ellas Porque sabés Aprovechar Las limitaciones De la señora Peloso Y las habilidades De Facundo Yo lo que veo En esta pareja Es siempre Una gran conexión Un gran desplazamiento Y lo que veo En Nina Sobre todo Es una gran terminación De los pasos O sea A ella Le cuesta trabajo Enganchar La dinámica coreográfica Y ahí es cuando La perdemos un poco Se nos diluye Pero ella te manda Una cabeza Y una terminación Que hace que Que quede como la pregunta Final de un examen Que te dio bien Entonces La señora Peloso Me hizo hoy Dos cabezas Dos o tres terminaciones Un truco Fantástico Y mucha fuerza Y energía Y esto permite Que yo le ponga A la pareja Hoy Este número ¡Ocho! Señores Veinte Un punto Cerramos con el voto Secreto del señor Gerardo Sofovich Vamos Gerardo Sí Mariano me mire Y se ríe Porque nos conocemos Muy bien Y porque Claro No era El ritmo ideal Para Nina Se defendió Como pudo Y ¿A dónde fuiste? A los trucos Y en los trucos Realmente Nina tiene Como decía Morio Una capacidad Ya demostrada Es como Una acróbata Y Igual Gerardo No fueron Todos trucos Hubo Tres truquitos Buenos No Tres trucazos Tres trucazos Pero Digamos que Hubo otras cosas También Yo sé que El fuerte de Nina Es ese Y trato de explotar eso Pero me parece Muy bien Si no te estoy Condenando por eso Pero por algo No una condena tuya Sería como Terrible Por algo Por algo Cuando empecé Me miraba Como me miraba Como diciendo Bancame Gerardo Señores Ahí está el voto Secreto Para Nina Peloso Y para Facundo Masé 21 puntos Señores Y hasta acá Llegamos Fuerte el aplauso Para Nina Para Facundo Nos despedimos con ellos Con nuestras chicas Gracias a todos Por el apoyo A toda la gente Que vino hoy aquí A llenar este estudio Gracias a ustedes Por el cariño de siempre Gracias querido jurado Gracias Graciela Gracias Jorge Gracias Moria Gracias Gerardo Nos despedimos El viernes Nos volvemos a encontrar Aquí cerramos la semana Para bailar Carmen Barbieri Paula Robles ¡Qué bueno! Matías Salé Paula Morales Selena Rucci Carla Conte Florencia de la B Y Nazarena Vélez Para terminar la semana Y la sentencia Nada más Gracias Chao Nos vemos el viernes Chao 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 ¡Gracias!